Buenas noches, con el deseo de que hayas tenido un día cuando menos soportable y rentable, cuando menos la misma cara de felicidad que tiene aquí mi compadre Roberto Gómez que acaba de estirarse en el sofá. Que te haya salido un día para disfrutar de este rato de descanso escuchando el transistor, que es algo ya sabéis muy recomendable para la salud, para la curiosidad y además encima barato, por esto no gasta nada. Te contamos cosas hasta que tú quieras y nos vamos sin que tú nos tengas que echar porque un simple dedo de tu mano nos manda a costar. ¿Qué partidazo ha hecho esta noche la Unión Deportiva de Las Palmas ganando al Atleti Bilbao 3-1? Y la Unión Deportiva de Las Palmas se pone con 19 puntos a 3 de los puestos de la Europa Liga y a 1 ya ahora del Atleti Bilbao. El Atleti ahora es octavo con 20 puntos y la Unión Deportiva es décima con 19. Boatén y Momo se adelantaban para los goles de Las Palmas. En el minuto 74 también es expulsado a Durit, doble cartulina amarilla por una falta y por protestar después al árbitro. Y cuatro minutos después de esa expulsión Raúl García de penalti marcaba para el Atleti. Un penalti por manos de Michel que no han parecido ser. El Atleti después tuvo el empate un minuto después pero se encontró con una parada espectacular de Javi Varas y en el minuto 90 Jonathan Vieja con una vaselina preciosa, una escapada en largo, se va por velocidad, sale el portero y cuando le ve venir de frente le pica el balón y entra de vaselina desde fuera del área. Repito, Las Palmas es décimo con 19 puntos y el Atleti es octavo con 20. Las Palmas juega el jueves a las 9, su partido de ida a los 16 de final de la Copa en Huesca y luego el domingo a las 6 y media juega en Vitoria contra el Alavés en partido de Liga. Y el Atleti juega el jueves a las 10, el partido de Copa, porque ya sabéis que mañana hay partidos de Copa, comienzan a los 16 y el Atleti juega a las 10 el jueves ante el Racing en Santander y luego el domingo a las 4 y cuarto recibe al Eibar. Estadio de Gran Canaria, Jorge Peri, buenas noches. Hola José Ramón, buenas noches. Estáis disfrutando, estáis disfrutando con ese equipo este año. Otra cosa, habéis estado en seco durante un tiempo pero ahora estáis disfrutando. Muchísimos años, 13 años sin ver la luz al final del túnel, ascendió la primera división y otra cosa no, pero divertirnos de lo lindo aquí cada dos semanas en el estadio de Gran Canaria con un equipo que casi que cada dos semanas trae 20.000 espectadores a este escenario. Hoy ha habido menos gente, ¿verdad? ¿Te he oído decir que decías Fergete? Sí, sí, te reirás pero aquí hay 15 grados. No, no, yo no me voy a reír, yo estas cosas me las tomo muy en serio, Jorge. Es pasar frío. Yo soy friolero y a mí me gusta el calorcillo. Yo estoy con abrigo, con bufanda y casi que me faltaron los guantes. Entonces, 20.717, José Ramón, al final se han agentes y se sigue cumpliendo el promedio. Unos 21.000 espectadores más o menos acuden al estadio de Gran Canaria, lo cual no deja de ser una gran entrada hoy para ser un lunes por la noche, fresquito, chispeó un poquito en el arranque del partido pero al final la lluvia cayó en forma de goles. Voy a volver contigo ahora, Jorge, pero me tienes que mejorar un poquito ese sonido que está muy crítico. Manu Sarabia, buenas noches. Buenas noches, José Ramón. Con el corazón partido, ¿no? Porque un exjugador del Atleti, con lo que has sido tú en el Atleti, viendo a su hijo de segundo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, con el trabajo que están haciendo Quique Setién y Eder, la verdad es que has tenido que disfrutar, ¿no? Bueno, no he podido disfrutar porque ha sido un partido muy especial para mí. Bueno, tú lo sabes lo que acabas de decir y para mí el Atleti es el equipo de mi vida, ha sido mi equipo, es mi equipo y será mi equipo. Lo que ocurre es que mi hijo estaba en la Unión Deportiva Las Palmas y allá donde esté mi hijo yo iré con él y en momentos puntuales, sobre todo si se enfrentan a otro Atleti, pues así es un poco la vida de los profesionales. Hoy ha sido un partido complicado para mí, a la hora de verlo, con muchos nervios. Que eres un padre, Manu, que eres un padre y todo lo que digan de Abraham se queda corto a tu lado. Exactamente, exactamente. ¿Segurola? Tú también habrás disfrutado porque has visto buen fútbol. Bueno, tampoco ha sido... ¿No te ha gustado el gol de cuchara de la Unión Deportiva Las Palmas? Sí, ha sido buenísimo y creo además que en Las Palmas ha merecido ganar, ha tenido más orden, ha tenido más trazo, ha tenido más oportunidades. No creo que haya jugado el mejor partido del año precisamente, pero es que... Tú como tus niñas no las ha dado por el fútbol y ni son preparadoras ni nada, porque el fútbol ha sido un partido en el malucho y tal. No, no, es que a mí el Atleti no me ha gustado nada. Ha sido un equipo insustancial, un equipo que no ha tenido nada de nada y que solo se ha revelado un poco al final con 10 jugadores, ¿no? Y no sé si se ha revelado tanto por el apremio o porque en Las Palmas se ha visto una situación que no preveía, ¿no? Con 2-0 contra 10 y para Las Palmas era importante los tres puntos, porque llevaba siete jornadas, me parece que sin ganar y era muy importante sacar tres. Pero están jugando muy bien, ese equipo está jugando muy bien. Pero no de ahora, están jugando muy bien desde que llegó Quique Setién. Bien, precisamente comentando yo el partido, he recordado un partidazo enorme de Las Palmas el año pasado, sobre todo en la segunda parte, en Sama Mes, donde le dio un baile al Athletic. Y para mí no es novedad, creo que es un equipo que tiene un mérito extraordinario y que hoy, sin hacer un gran partido, por lo menos no sé lo que pensará Manu, pero sí que ha sido más consistente, superior. Bueno, pues Santi, buenas noches. Sí, hola, ¿qué tal? Lo que pienso es que en el fútbol juegan dos y lo que haga cualquiera de los dos equipos tiene mucho que ver con lo que hace el rival. Entonces, a veces, el mérito está en uno mismo y el demérito está en lo que no te deja hacer el rival. Y yo creo que hoy el Atleti ha entrado mejor en el partido que Las Palmas. Le ha presionado arriba como era de esperar y además el Atlético cuando presiona, presiona de verdad. Y la Unión Deportiva de Las Palmas vive a través de la pelota y entonces, como no le gusta rifarla, porque además cada vez que la rifa la pierde y sobre todo con el poderío físico y por arriba que tiene el Atleti, pues ha intentado sacar la pelota jugada, pero el Atleti le ha dificultado mucho. De hecho, ha tenido bastantes recuperaciones. Lo que ocurre es que luego el Atleti no ha conseguido rematar a portería. Perdón un momento, Manu. Yo sé que vamos a repartir en carnet de entrenadores esta noche porque a poquito que tomes apuntes, esta noche tú sales con el carnet de entrenador. Pero es que Jorge Pérez está con un chaval al que yo tengo ganas de saludar. Es uno de los niños de Brunete de aquellos años 96, 97, ¿no? Jorge. Por aquí lo tengo, 25 añitos. Tiene contrato hasta el 2019, media barba. Ahora mismo está cargando una mochila enorme. Le debe de pesar mucho, con unas deportivas azules muy chulas que ya las quisiera yo y es la viva imagen de la felicidad. José Ramón Huntana, que buenas noches. Buenas noches. Qué mal lo ha pasado a Las Palmas. El León herido se revolvió en la segunda parte y a punto estuvo de llevarse un empate aquí. Sí, bueno, sabemos que el Atleti es un gran equipo, ¿no? Y que con el juego de ellos, ¿no? Directo y de segunda jugada, pues puede hacernos daño. Al final se nos ha complicado un poco, pero bueno, creo que aquí en casa somos fuertes, lo hemos demostrado y hemos podido sacar los tres puntos. Tana, ¿qué es de tu vida? ¿Qué pasa, José Ramón? Pues nada, aquí estamos, aquí estamos. Pero que ya tienes barba, ya te estás dejando barba. Sí, bueno, ya hace tiempo que no se me ve la cara. Yo te tengo en el Polideportivo de Brunete. Sigue tu foto. Sigue tu foto allí con Fran Mérida disputando un balón. Aquella final que perdisteis con el Barça. Pero es que fíjate que Barça, ¿te acuerdas? Sí, era un Barça muy fuerte y es verdad porque yo lo sé de primera mano, ¿no? Me habla mucha gente de allí y de aquí que visita esa zona y me dice que vea mi foto allí. Tana, que te vemos allí. Estás allí. Y es que muchas veces han dicho, mismamente, el alcalde dijo, que es amigo de Roberto, dijo, aquí podríamos poner la foto de Cristiano y de Messi. Y le dije al alcalde, el que toque a Tana, le corta un brazo. Y no hay nadie. Esa foto no la toca nadie. Esa foto está en el Polideportivo de Brunete. Allí, según entras, un balón largo disputándole tú a Fran Mérida el año que jugasteis aquella final que fue espectacular. Sí, fue muy bonita, la verdad que sí. Oye, ¿y el Quique Setién qué os ha dado, qué os ha hecho, qué os ha dicho? Nada, yo creo que un poco ha encajado su forma de ver el fútbol con la nuestra, con la del jugador Canario. Y poco más, enseñarnos a salir con el balón, a tener personalidad, a quererla siempre y a darnos confianza. Él nunca va a llarte una bronca por perder un balón, por intentar hacer algo. Y eso al final yo creo que el jugador lo agradece mucho. Y los canariones que además que soy tocones, que os gusta, lo sé yo, Tana. Sí, nos gusta, ¿no? Tocones, hace buen tiempo, hace calorcito. Sí, estamos acostumbrados yo creo desde pequeñitos. El campo siempre está bien. Y nada, al final eso, ¿no? Ha venido Quique, nos ha dicho un poco, hagan lo que saben. A mí me gusta el fútbol de ustedes y al final pues eso, hemos congeniado muy bien y las cosas están saliendo. Qué gol ha metido Jonathan Viera, ¿eh? Sí, bueno, ya sabemos todos la calidad de Johnny, ¿no? Es muy grande, tiene muchísima calidad y al final ahí en esos metros era claro que la iba a liar. Oye, ¿y el Boatén? ¿Este qué tal es? Mira que su hermano las está pasando mal ahora en el Bayern, que le están silbando. Pero este aquí es bueno, ¿eh? Sí, yo creo que es muy bueno, ¿no? No ha venido en ningún momento en plan estrellita ni nada. Buen compañero, buena persona y al final pues creo que está dando en el campo lo que todos esperaban de él. Y eso que el equipo lo agradece, ¿no? Está claro que a lo mejor él ha estado en otro nivel de equipo y a veces supongo que se le hará raro estar aquí. Pero la verdad que somos una gran familia. Aquí los canarios pues somos muy guasones y lo hemos atendido muy bien desde el principio. ¿Raros? Y él está aquí. ¿Qué pasa? ¿Se le va a hacer raro al Boatén estar ahí? El Boatén se tira ahí, se jubila ahí el Boatén. Ahí sin frío, sin nada. Ahí que no hay invierno. El que ha estado en equipo Champions y eso, me refiero de edad, pero bueno, sé que aquí está muy bien, que seguramente pues renovará más tiempo y bueno, que está muy contento con el juego del equipo y con toda la isla. Déjale al Boatén. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tienes buen contratejo? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Pero espera, ¿cómo que ahí estamos? ¿Qué contratejo tenemos? ¿Tenemos un contratejo bueno? Sí, bueno, no hay que quejarse nada. La verdad que... Veo que regularcillo. Sí, bueno, pero al final siempre es mejor de lo que uno tenía y bueno, a trabajar, a seguir creciendo para que también el contrato algún día crezca. ¿Cómo que algún día? Tienes que ser ya, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? ¿Y al año que viene si estamos en Europa Liga? ¿Te imaginas, Tana? Bueno, yo... A mí me gusta soñar a lo grande. La verdad que ojalá... Pero aquí es que eso sería la mejor publicidad que podría tener la Unión Deportiva de Las Palmas. Ahora todos los hosteleros y toda la gente tenía que invertir en acciones de la Unión Deportiva de Las Palmas para decir al año que viene, en el mes de enero, cuando esté la Unión Deportiva en la Europa Liga y le toca venir a lo mejor a la Juventus, que la han eliminado, o al Milan, o a cualquiera de estos, y vengan y os vean ahí en manga corta, y ellos vengan titiritando como galgos, fíjate tú, y que digan, ¿eso dónde está? Si eso está a tres horas de avión, y buena gastronomía, buen clima, buena gente, es la mejor publicidad que se puede hacer. Todo el paraíso, la verdad que sí, y bueno, ojalá, ojalá que pueda ser así. Nosotros, pues teníamos el pensamiento de la permanencia, pero bueno, las cosas están saliendo muy bien, y creo que tenemos que ser ambiciosos, que el equipo quiere más, y que vamos a luchar hasta final de temporada por cumplir un reto mayor. Y que tú no vas a tener problemas en la vida por las declaraciones, ¿por qué no? Porque no te vas a meter en líos nunca, porque además lo haces muy bien y porque yo te enseñé desde pequeñito. Sí, ya estamos, venimos, tenemos mucho, tenemos mucho enseñado desde hace tiempo, y bueno, al final hay que ser así, y no hay que estar sabiendo lo que se dice en todo momento. Y ahora un consejete que te va a dar tu tío José Rá. ¿Quién es el representante que te lleva? Pues mi representante es Dani, Dani Rodríguez. Dani, vale. Pues dile a Dani que se meta en la carpeta de la renovación las dos asistencias que has hecho hoy en los dos goles, que hagan las fotitos, y cuando vaya a la renovación, según las abra, las vea el presidente, se las pone encima de la mesa, ¿vale? El presidente es amigo de Roberto Gómez, porque... Tú, ¿quién no es amigo de Roberto Gómez? Pues no te preocupes, que ya está, que está renovado, Tana, está renovado ocho años, te vamos a hacer ocho años, ¿eh? Porque tú te quieres quedar, tú te quieres quedar en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Sí, yo quiero, quiero hacer, o ayudar a mis compañeros a que... Ya está. ...hacer crecer al equipo y ganar aquí el mayor tiempo posible, pues siempre y cuando el equipo sea creciendo. Que te vaya muy bien, Tana, Tana y Tatana. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Segurola, si tú supieras lo que es Estadio, ¿le recuerda al Manu Sarabia? ¿Te acuerdas, Manu? ¿Cómo que no me voy a acordar? Estadio había recuerdo una foto de él, una foto mítica de él, ¿sí o no? ¿Cómo? Estaba yo allí con él, sentado, cuando me dejó el chándar, Cedrullo... Hay una foto de Manu, hay una foto de Sarabia llorando, a moco tendido, de la emoción, ¿eh? En ese, para que es una foto... Hay José Erra estuvo vivo, bueno, siempre ha sido vivo él, siempre se ha anticipado a la noticia. Sigue regalándome el oído que me gusta. No, te la voy a contar, porque está aquí el compadre. ¿Sabes qué, Roberto, el Madrid, ese año, 83, el Madrid, empatando en Valencia, era campeón de liga? Entonces, Roberto, que era veterano de la redacción en aquellos tiempos de la cadena 6, dijo, yo me voy a ver con mi equipo a quedar campeón de liga. A campeonar, como dices. A campeonar, se fue a campeonar y ya tenía pensado dónde iban a parar, a cenar y a celebrarlo todo, en un parador que se llama, no sé qué, no me acuerdo, pero donde ya tenía Roberto todo preparado y tal. Y yo me fui con el Atleti, con el Atleti de Bilbao. Y arbitraba a Ramón Marco, y le dije a Ramón Marco, déjame estar en el banquillo, Joaquín, déjame, y me decía Joaquín, yo te dejo, pero si te veo, te tengo que echar del campo. Digo, no me jodas, como me vas a echar del campo, yo te dejo, pero si te veo, te tengo que echar del campo. Y no me atrevía, digo, joder, si este tío me echa del campo, fíjate, cuando me dio paso el Brotons y me pillé en un bar al lado, a quien entrevisto yo, a los del bar, y ya cuando iba a empezar el partido, le dije a Cedrún, déjame tu chándal, y me dio el chándal Cedrún, y me metí allí con el enano loco, en el banquillo, y pam, primero, gol de, gol del, de Andrés en propia puerta, de la Unión Deportiva Las Palmas, de Andrés en propia puerta, 0-1. El Atleti para campeonar, como dirá Roberto, tenía que ganar por cuatro goles de diferencia, por cuatro goles, y el Madrid le bastaba con empatar, tenía que perder el Madrid, y ganar por cuatro goles, y se ponen ganando las palmas, y luego empieza el Manu Sarabia a meter goles, y aquello fue, 1-5, ¿a que sí, Manu? Exactamente, sí, fue la primera vez, yo siempre digo que fue la primera vez, que el Madrid, dependiendo de sí mismo, no quedó campeón, y bueno, tú estuviste ahí, listo, para todo, para pedirle la, luego la cena, ¿te acuerdas? No, me acuerdo, me acuerdo el final del partido, que a mí me cambian, que llorabas, faltando unos minutos, no existían los auriculares, y tú, nada más terminar el partido, me clavas los auriculares, nunca mejor dicho, en la cabeza, y faltaban dos minutos en Valencia, fueron los dos minutos más largos de mi vida, unos auriculares rojos, porque no existían ahora esos auriculares finitos, que te los meten en el oído, eran unos auriculares que eran como una diadema, me los clavaste allí, y a través de tus auriculares, yo oí el final en Valencia, y fue entonces cuando estallamos de alegría, porque entonces nos habíamos, nos habíamos proclamado campeones, y luego lo que ibas a contar, en la cena de después, cuando nos pusimos al Vendakari, al Vendakari, ay, coño, Garaycochea, le puso botines, y os dio una filípica allí por los altavoces, ¿verdad? y luego os pusisteis a cantar canciones en Vasco, que yo no entendía muy bien, pero bailarla la sabía bailar todas. Una de las anécdotas mejores es cuando, a media cena, nos dicen que empezaba Estudio Estadio, porque entonces solamente había Estudio Estadio, y nos fuimos todos a ver el reportaje, y empezaron con el reportaje de Madrid, y de repente Santillana la tira afuera por poco, y todo el mundo, ¡uy! y seguido... Todavía pensabas que empataba el Madrid. El remate de Santillana al lateral de la red, y todo el mundo, ¡uy! Y yo me levanto y digo, oye, que seguro que no meten, ¿eh? Pero no te fiabas. Estabas todavía acojonado, ¿sí? Bueno, aquello fue muy grande, y me acuerdo de Piro, bueno, en fin, son tantos... ¿Te acuerdas de Piro? O Gainza luego... A Ortenetxe también, que ha muerto ahora también hace poco. Bueno, en fin, fue algo perdido. Bueno, yo tenía, tenía una, una, una clavada, y casi como, como, como un deber con la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Por eso, cuando, cuando el año pasado, Quique va a la Unión Deportiva Las Palmas, y se lleva a Eder con él, para mí, el que consiguieran salvar el equipo, era como, como liberarme de, porque claro, la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas... Es que le mandabas a esa segunda, le mandaste a esa segunda división. Fueron a segunda división, y luego les costó muchísimo recuperar la máxima. Es que fijaros, fijaros que a final de Liga... Fue una liberación para mí, ¿eh? Bajó Sasuna, bajó a la Unión Deportiva Las Palmas, pero fijaros que a final de Liga... Y el Racing, me parece que también. Y el Racing. Y el Racing, el equipo de Quique, de toda la vida, además. Exacto, exacto, exacto. Bueno, en fin. Manu, que... Pero bueno, ahora lo están haciendo muy bien, están haciendo un fútbol extraordinario, como tú has dicho, ahora son un equipo de referencia. Quique, la verdad es que es un fenómeno como entrenador, como persona, la capacidad que tiene para ver los partidos, para dirigir al equipo, para gestionar al grupo. Y Eder, pues bueno, aprendiendo mucho, trabajando mucho, y yo creo que es el complemento perfecto para Quique. Lo están haciendo muy bien. Un abrazo muy fuerte, Manu. Un abrazo para vosotros. Hasta mañana, Santi. Hasta mañana. Me está diciendo Roberto, dice que se enrolla mucho Seurola. Digo, Seurola no se enrolla, Seurola imparte clase. Sí, yo no he dicho ni mu. Yo no, 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 pero es que está aquí, está aquí Roberto, córtale, córtale ya, córtale ya, que es que quieres entrar aquí. Lo que diga Roberto. Lo que diga Roberto siempre será. ¿Por dónde íbamos, Bustillo? Pues en Italia se han jugado dos partidos de liga, el Nápoles y el Sassuolo han empatado a uno, el Inter ha ganado 4-2 a la Fiorentina. Mañana se disputan, ya sabéis, esos cuatro partidos de ida de los 16 años de final de la Copa del Rey. A las 8, el Leganés Valencia, por cierto, que el Leganés hoy ha confirmado esa grave lesión de su portero, John Anders el antes, que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que se va a perder ya lo que resta de temporada. A las 9 juega el Alcorcón frente al Español, y el Sporting de Gijón frente al Eibar, y a las 10 el Betis frente al Deportivo de la Coruña, los dos equipos que ha entrenado Víctor Sánchez de Alamo. Y esta noche, en el Twitter del Transistor, ya sabes que entras ahí, y pezuñeas un poco, arroba Transistor OC, y nos dices, ¿qué te parece a ti el Clásico del sábado? ¿Quién llega mejor? ¿Quién intuición te dice a ti que va a ganar el partido? Ahí esperamos tus llamadas, y ahí está Raúl Granado, no Raúl Cuadrado, como dice Roberto. Ahí está Raúl Granado esperando. Bustillito, ¿cómo se ha puesto lo del Santander? La Liga Santander, ya hemos dicho siempre que el Santander apuesta por la mejor liga del mundo, y hemos vivido ya la jornada 13, otra jornada apasionante, 35 goles, partidos espectaculares, como ese 4-3, Málaga Deportivo de la Coruña, sorpresas, como la que dio la la vez, ganando 2-0 en campo del Villarreal, o ese duelo que mantienen, los dos principales candidatos al Balón de Oro, en la lucha por el Pichichi, Ronaldo que lleva 10 goles, Messi 9, además el próximo sábado, el Clásico, el Superclásico en el Camp Nou, a partir de las 4 y cuarto, por eso como digo, el Santander apuesta por la mejor liga del mundo, y tenemos la cuenta 1-2-3 Pymes del Banco Santander, que cumpliendo sus condiciones, te da hasta un 3% de bonificación de los pagos de nóminas, impuestos y suministros de tu negocio, como en el agua, el gas o la electricidad, y además te ofrece condiciones preferentes de financiación y TPVs, y por supuesto, para clientes nuevos y para los de siempre, consultar en www.bancosantander.es. Roberto, ¿no te recuerda a ti a Juan de Toro, en sus mejores momentos? Don Juan de Toro. Don Juan de Toro. La voz. O quizás Joaquín Pratt, cuando hacía la publicidad. O Juan Vives. No, Juan Vives era muy bueno, pronunciaba muy bien, pero era como, digamos, como más cuadrado, ¿no? Era, no, a mí me recuerda más, te voy a decir yo, a Juan de Toro. A Juan de Toro, sí, me da, me da ese aire. ¿Alís? Sí, y sale zumbando, y claro, el sábado a las 4 y cuarto, te voy a decir una cosa, Agustí, procura que no haya alborotos en el bar de la Almudena, en Astudillo. El bar de la Almudena es donde se reúne, es el bar, el ideal de Astudillo, es donde se reúnen todos los del Barça. Van todos los del Barça, que salen de las catacumbas, y van a ir. Hay gente del Barça en Astudillo. Ahí, 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 ahí los tiene, los tiene fichados el alcalde de todos, como si fueran células comunistas. Los tiene. Y luego está, los del Madrid, que se van al central, en casa de Luis Ángel, que eso dice Agustillo, que es territorio nacional, se quedan enganchados arriba. Bandera de España. Y las garrotas para arriba. Bueno, 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 bueno. Alfredo Martínez, Barcelona, buenas noches. Buenas noches, gente de orden en Astudillo, ¿no? Alay, 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 lo que pasa es que, bueno, están todos en el ideal, en casa de la Almudena. Ya sacarán la cabeza algunos más. Digo, digo. Después del domingo, del sábado. ¿Es verdad que Messi no ha entrenado esta tarde? No, ni por la mañana, ni Messi, ni Piqué, pero bueno, más que nada por precaución. Es el primer día pospartido, es un entrenamiento, bueno, un poco más de recuperación. Es verdad que ayer le preguntaban a Luis Enrique, que tenía un golpe Messi, y que si había algún problema, dice, bueno, en principio no, pero tanto él como Piqué acabaron el partido doloridos. De hecho, hoy Piqué ha tratado de tranquilizar a la gente, ha dicho, tranquilos que estaré en el partido, pero acabó el encuentro, viste, con el tobillo también tocado. Pero yo creo que lo normal es que, si mañana no, el próximo miércoles ya entrene, mientras los demás están viajando hacia Alicante, y participe en una sesión especial, que va a preparar para los habituales titulares, que descansarán en la Copa del Rey, y que sí que, por supuesto, llegue al partido del sábado. Edu Pidal, el Cristiano Ronaldo sigue entrenando. Está bien, sí, hay quien decía que podía tener una sobrecarga en el muslo, después del partido. Se llevaba la mano. Sí, se llevó la mano, pero bueno, después del partido recuperó, ayer tuvo jornada de descanso, y ha entrenado con normalidad. Se llevaba la mano atrás, pero porque le apretaba el pantalón. Sí, después de una ocasión, pero está bien, Cristiano. Ha entrenado con normalidad. También Varane, que ha completado el entrenamiento. Puede volver Casemiro, pasado mañana, en la Copa del Rey, frente a la Cultural Leonesa, en el Santiago Bernabéu. Veremos si está para el Clásico o no. Disponible, seguro. El que no llega es Morata, que como mucho lo esperan para el Mundial de Clubes en Japón, y seguro que no están ni Kroos, ni Gareth Bale, ni Coentrao. ¿Juega Varane? ¿El Clásico? Sí. Yo creo que si Pepe sigue bien, jugarán Pepe y Sergio Ramos. Pues yo creo que va a jugar Varane. Pero no me gusta discutirte a ti las cosas. Quedan días. Queda el miércoles el partido con la Cultural, y ahí tendrá que cuadrar también dos defensas centrales, Zinedine y Zidane. Después del partido de Copa, yo creo que lo verá. ¿Y juega Iniesta, Alfredo? Sí, yo creo que sí. Pero fíjate tú qué contrariedad, que en el partido final de la Copa del Rey, vio una cartulina amarilla, que era la tercera del ciclo, con lo cual no va a poder jugar el miércoles contra el Hércules, que le hubiera venido bien, yo creo, para haber cogido ritmo. Pero ha entrenado con normalidad los últimos días, mañana también lo hará, y a buen seguro que estará en la lista de convocados, no sé si para los 90 minutos, pero de 60 para arriba, igual que un tití. Un tití sí que entrará posiblemente algunos minutos, más Chiarano también está sancionado en la Copa del Rey, recordarás aquel incidente que tuvo el Real Madrid. Hay que tener mucho cuidado con lo de la temporada pasada. Pero los dos han entrenado con normalidad, hoy Turán ha recibido la alta médica. Y el otro jugador que preocupa ahora mismo en el Barça, decías tú anteriormente que el barcelonismo puede estar llorando, es Jordi Alba. Una fuerte contusión en la cabeza del Peroné y en la zona poplitea de la rodilla derecha y una distensión en la cápsula del tobillo derecho le hacen ser el más dudoso de todos estos nombres que estamos dando. Así que si no evolucionaría bien, tendría problemas para estar en el once titular. Por lo demás te digo que Masip, después de haber sido padre, ya ha vuelto a entrenar. Aleix Viral, después del permiso para casarse, también ha vuelto a entrenar. Ya están todos, Alfredo. Ya están todos y a mí se me va a ir la desconexión. Son las once y cincuenta y siete minutos de la noche. No te muevo a ver de ahí porque tengo una sorpresa que te va a encantar. El transistor, José Ramón de la Morena. El Black Friday en publipunto.com es desde hoy hasta el lunes 28 con cincuenta superproductos y descuentos de hasta el cincuenta por ciento. Entre ahí, véalos. Hola familia, ya está aquí mi nuevo libro, Sabores de Siempre. Aprende a cocinar los platos de toda la vida con las recetas del programa. Canelones con bechamel, chipirones rellenos, bacalao al pil pil. Más de trescientas recetas con mi toque personal. Sabores de Siempre, de Carlos Arguiñano. Las recetas que no pasan de moda. Editorial Planeta. Onda Cero Madrid, 98.0 Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario. Si después de las filtraciones de Wikileaks creías que lo habías visto todo, espera descubrir la gama Kia C, diseño deportivo, eficientes motores y lo último en conectividad. Disfruta de la gama Kia C desde 11.750 euros en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Financiado con Santander, consumer FTS hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en kia.com. Kia, calidad con siete años de garantía. Bricomar, Alcorcón, ya abierto. En Bricomar te ofrecemos solo calidad profesional y el mejor asesoramiento profesional y personalizado para tus obras y reformas. En el cruce de la M50 con la A5, en el polígono industrial de Lucero, Alcorcón. Ante todo profesionales, Bricomar. ¿Quién eres? Soy Plus, Ocasión Plus. Hasta aquí la frase ingeniosa, ahora la realidad. Ocasión Plus, número uno en compra de vehículos. Hasta 24 meses de garantía, más de 900 coches en stock, certificados y revisados. Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en OcasiónPlus.com. El circo de hielo ha despertado después de 100 años bajo el hechizo. Descúbrelo y compra tus entradas en nuestra web, circodehielo.com. Patrocina Open Bank. Oye, David, ¿has pensado en cambiar el aceite del coche? Claro. Pedí el aceite en OscarO.es y he hecho el cambio de aceite yo solito. ¿Tú solo? Súper sencillo, súper económico, en OscarO.es. En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Ver condiciones en la web. OscarO.es, el especialista en recambios de coche online. Y como la cuota de autónomos por fin desapareció, todos los autónomos fueron felices y comieron perdices. Y pidieron el ticket para desgrabarse el IVA. Puedes seguir soñando o puedes hacer algo por tu negocio. Gama de vehículos comerciales Opel. Todo lo que tu negocio necesita desde 9.900 euros. Red Opel de vehículos comerciales. En la vida puedes elegir el cuándo, el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. También celebra la vida con Rioja. Del 4 de noviembre al 5 de diciembre, en Gourmet Experience, de los centros del Corte Inglés, puedes disfrutar de un Rioja y una tapa y ganar un fantástico fin de semana en Rioja. La carretera está recién asfaltada y tú sonríes. Está llena de curvas y sonríes. Ni una nube vuelves a sonreír. ¿Tormenta? Unos conducen por carretera, otros por diversión. Audi Q5 Advanced Edition desde 37.210 euros. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de diciembre de 2016. Condiciones y más información en eftome.com. Onda Cero Madrid 98.0. Si Juan me dice, llego en un periquete, es que aún está en la ducha. En BBVA, un periquete es muy poco tiempo de verdad. Los 10 minutos que tardo en hacerme cliente mientras le espero. Abre una cuenta desde el móvil y empieza a utilizarla al instante. Sin papeleos y sin comisiones. Entra en BBVA.es desde tu móvil y únete a la revolución de las pequeñas cosas. En Onda Cero seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena. Bueno, me vais a permitir una llamada telefónica a un buen amigo. Un amigo al que conocí con 11 años. En los torneos de los niños también. Se hizo estrella en el Atleti de Bilbao. Decidió emigrar. Emigró a Italia. Y ahora estaba en la liga inglesa, en el Swansea Galés. No estaba jugando. Bueno, estaba jugando poco. Hasta que este fin de semana, cuando el Swansea iba empatando a uno con el Crystal Palace. Un partido a cara de guau guau, que decía Héctor del Mar. Sale Fernando Llorente. Participa en el gol que le pone por delante al Swansea en el 2-1. Y luego el partido se enloquece. Es un partido que acaba 5-4. En el que los dos goles de la victoria del Swansea los marca Fernando Llorente. ¡Fernando! Hola, buenas noches, José. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. A que se ha cortado. Y ahora este... ¡Vamos! Anda, que te he presentado mal. No, no se ha cortado, no se ha cortado. Que te estabas emocionando. Sí, joder. Me has puesto por las nubes, como siempre. Esto no es novedad, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué tal te va? Qué locura de partido, ¿no? No sé si lo veríais, pero... Bueno, bueno, yo creo que no había vivido algo tan intenso nunca. O sea, fue una montaña rusa de emociones. En el campo, la verdad que estábamos todos, que no sabíamos lo que pasaba. Porque después de ir ganando 3-1, en poco tiempo nos meten tres. Y la situación en la que estamos, que estamos ahí hundidos, o sea, no sabíamos ni dónde meternos. Y menos mal que al final pasó lo que nadie se esperaba, ¿no? 3-1. Os meten tres. Se ponen ellos 3-4. Y vas tú, quietos, parados. ¿Qué ha llegado yo? ¿Qué ha llegado Rubio? Sí, 3-4, además en el 85. En el tiempo de descuento marcas tú el 5-4, ¿eh? Sí, el 4-4 en el 91 y el 5-4 en el 94. Sí, sí. Tú necesitabas ya una inyección así, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad que sí, porque las cosas han empezado mal. El equipo está en descenso y llevamos tres meses sin ganar. Y la verdad que después de hacer mi primer gol contra el Manchester City me lesioné. He estado cinco semanas lesionado. Estuve y eso me hizo mucho daño. Me ha costado bastante volver a ponerme otra vez así, volver a coger un poco la forma. Y bueno, ahora parece que van saliendo las cosas. Lo del otro día pues me vuelve a dar muchísima confianza y bueno, creo que a partir de ahora las cosas van a ir mucho mejor. Estoy seguro. Y este entrenador nuevo que han traído, un yankee, Bradley, ¿quién es? Bueno, pues... ¿Qué vas a decir, Fernando? No la liemos. Habla bien. Habla bien. Sí, joder, sí, sí. No sé si te acordarás, pero cuando jugábamos la Copa Confederaciones contra Estados Unidos, él estaba entrenado en la selección de Estados Unidos. Ah, este era el seleccionador americano que ganó la Copa Confederaciones. No, ganó Brasil en la final a Estados Unidos, pero nos echaron ellos en... Ah, eso es verdad, ganó Brasil, pero nos echaron ellos en Sudáfrica, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, casualidades de la vida, pues ahora nos encontramos aquí y no, la verdad que, pues bueno, ha llegado en una situación muy complicada del equipo y pues poco a poco estamos trabajando para sacar esto adelante entre todos. Pero te ve un poco apagado, ¿no? Te ve así un poco, no sé si es que estás cansado, son las 12 y 5, pero no sé. Que lleva un día muy duro. Pero bueno, pero ahí, ¿qué has hecho hoy? No, no, la verdad... Y dar vueltas al ruedo, habrás estado dando vueltas al ruedo y saludando a la gente por ahí por... Pues sí, si te cuento lo que he hecho, hemos tenido días libres y he estado en Oxford. ¿Has ido a Oxford? He visto todas las universidades, me ha encantado, me han dado ganas hasta de estudiar. No, es de lo bonito que era todo. Sí, y ya está. De ponerme a hacer una carrera allí, madre. Pero bueno, ¿y tu mujer, la médica, que quiere hacerse cirujana ahora o qué? Muy bien. No, no, no. Mi mujer, encantada también, disfrutando de la experiencia por aquí, por Inglaterra, y disfrutando con el Peque, que ya tiene seis meses. ¿Seis meses tiene ya el... como le pusiste, de nombre? Fernando, Fernando, como yo, Fernando. ¿Para qué coño te preguntaréis? Si yo ya sabía que era Fernando. Sí. Oye, pues, joder, o sea, que ya tienes un heredero, un futbolista. Sí, sí, joder, la verdad que muy, muy felices, disfrutando mucho de él, y nada, la alegría de la casa ahora. Oye, y te sentirás ahora mucho más seguro. Fíjate que yo pensaba que, joder, digo, en el fútbol italiano, cuando fuiste a la Juventus, digo, tiene que ser más difícil porque es un fútbol mucho más cerrado, el italiano, mucho más defensivo. Pero este, el fútbol inglés, que es colgar muchos balones al área, muchos remates de cabeza, tú que rematabas de cabeza todo, como decía Tosa, rematabas un cochinillo de cabeza, pues, sin embargo, ¿por qué te has quedado ahí un poco, por lo menos este comienzo de temporada? Sí, bueno, pues bueno, al principio yo creo que me ha costado también adaptarme, llegar a un sitio donde tienes dificultades para hablar, para entender, es complicado y luego, pues, que el equipo ha empezado muy mal y no estamos jugando demasiado bien. Nos está costando hacer ocasiones, crear ocasiones, los centros apenas han llegado y, bueno, poco a poco, pero que nos iremos conociendo cada vez más y, bueno, empezaremos a mejorar y a crear más ocasiones y ojalá lleguen muchos más centros y muchos más goles. ¿Es muy diferente la liga italiana a la inglesa? Sí, muy, muy diferente. Sí, ¿no? Y al español a lo mismo. La verdad que aquí la he encontrado físicamente mucho más fuerte. Prácticamente todos los centrales son, o como yo, o como yo, o más grandes, algunos más grandes, alucinantes, sí, sí, físicamente fortísimos. Joder, ¿y entonces Pedrito cómo se defiende ahí? Si son más centrales, son más grandes que tú. Les busca por abajo, no se oscilla, porque no, pero son unos animales seguramente que si le preguntas a cualquier otro te irá porque es un cambio en ese sentido. Sois cuatro españoles en ese equipo, ¿no? Borja Bastón, Ángel Rangel, Jordi Amat y tú, ¿no? Sí, sí, cuatro españoles, sí. La verdad que muy bien porque me están ayudando mucho. Si no tuviera compañeros que me ayudaran, sería complicado porque se me hace muy complicado entenderles. ¿Has visto el partido esta noche del Atleti en Las Palmas? Pues no lo he podido ver porque he llegado hace poco a casa de Oscar, que te he dicho, y no he tenido tiempo de ver nada. ¿Han perdido 3-1? Ah, no sabía. No sabía, ha perdido 3-1, ha jugado muy bien Las Palmas, ha jugado Las Palmas, ha hecho un partidazo. Bueno, es que está... Está haciendo un comienzo de liga impresionante Las Palmas. Bueno, están jugando, pero fantástico. Oye, fíjate, Fernando, y te ha sorprendido, que no sé si te lo he preguntado alguna vez, ¿te ha sorprendido el final de carrera, porque hay que llamarlo así, de Aduri, que con 36 años casi, ha ido a la selección? Hombre, la verdad que es impresionante a su edad, al nivel que está, ¿no? Yo creo que pocos jugadores con su edad han llegado a un nivel tan alto, ¿no? Es de aplaudir todo lo que está consiguiendo, y me alegro muchísimo porque es mi amigo, ¿no? Y otra cosa, si llega estas navidades y te quieren repescar, por ejemplo, ¿al Atleti volverías? Hombre, eso ahora mismo nunca se sabe, pero sin duda lo pensaría muy, muy bien, porque es el club que me lo ha dado todo y, bueno, le tengo mucho cariño. ¿Y el Valencia también te quiere? ¿También andan dándole vueltas a eso? Bueno, eso no sé nada. ¿Te gustaría volver, Fernando? Déjalo, la quito, la quito, la quito, porque no, que mañana van a decir, Fernando ha dicho que sí y la liamos, Fernando ha dicho que no y la liamos, quítala, no, no, déjala, déjala. Dale, ¿está durmiendo Fernandito? ¿Fernando? Se cortó. Ya, ya, toca ahí. Está durmiendo ya. No, no, está durmiendo, pero Fernando, ¿qué te pasa? El que estás dormido eres tú, ¿no? No, yo estoy bien, yo estoy bien. Que si está dormido Fernandito, digo. Sí, 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 se ha ido a dormir ya hace un rato. Pues nada, te dejo un abrazo muy fuerte, ¿eh? Venga, un abrazo, José Ra. Hasta mañana. Son las 12 y 11 minutos de la noche, las 11 y 11 en las Islas Británicas y en las Islas Canarias también. El transistor, José Ramón de la Morena. Chicos, ¿qué día de la semana es hoy? ¡Sábado! ¿Y qué hacemos los sábados? ¡Salir a muerte! ¡Toni, cuidado! Hay gente que sale a muerte, literalmente. Distracciones, exceso de velocidad, alcohol o drogas, pueden hacer que pierdas la vida en la carretera. Piénsalo. Todos tenemos que morir. Pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? Con menos comisiones, ¿gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress. Oye, Cris, ¿qué tal las notas? Uf, fatal, ya verán mis padres. Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, me morión. Toma The Memory ya por todas. Cariño, tú ibas a buscar la cena. Pues claro. Al japonés de aquí al lado, ¿no? Sí. Pero esto no es sashimi, es un Golf nuevo, gris metalizado. Y por 16.800 euros. Pues arranca, que hoy cenamos fuera. Llega la serendipia de Volkswagen. El efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Ven a descubrirlo a nuestros concesionarios antes del 30 de noviembre. Llévate un Volkswagen Golf por 16.800 euros. Volkswagen. Que en Movistar Plus puedas ver un partido de fútbol un sábado a las 4 y cuarto de la tarde es perfecto. Porque un sábado a las 4 y cuarto de la tarde no hay mucho que hacer. Pero es que si te digo que el sábado 3 de diciembre a las 4 y cuarto de la tarde puedes ver el superclásico Barça-Real Madrid. Eso es perfección absoluta. Movistar. Elige todo. ¿Echas en falta las ganas de estar con tu pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil contiene zinc y vitaminas y te devuelve las ganas. Energisil Vigor lo toma el hombre y lo disfruta la pareja. No sabemos si dentro de 20 años tu coche volará, si seguirás tomando el café solo o si habrá hoteles en la luna. Lo que sí sabemos es que seguirás disfrutando del confort en casa como en ningún sitio. Nuevas calderas Atlantic de Thermor. Diseñadas para durar mucho, mucho tiempo. Pregunta a tu instalador y descubre la caldera de tu futuro. Thermor. Creemos en el confort térmico. Hola familia. Ya está aquí mi nuevo libro. Sabores de siempre. Aprende a cocinar los platos de toda la vida con las recetas del programa. Canelones con bechamel, chipirones rellenos, bacalao al pilpil. Más de 300 recetas con mi toque personal. Sabores de siempre. De Carlos Arguiñano. Las recetas que no pasan de moda. Editorial Planeta. El transistor. José Ramón de la Morena. Bueno, mañana se inician los partidos de la eliminatoria de Copa del Rey en 16º de final. Ya se ha dicho que a las 8 juega el Leganesco en el Valencia. A las 9 el Sporting de Gijón frente al Eibar y el Alcorcón frente al Español. Y a las 10 el Betis Depor. Y el miércoles y el jueves los otros 12 partidos hasta completar los 16. Pero el miércoles juega la cultural leonesa en el Bernabéu. Juegan el partido de vuelta porque ya jugaron el partido de Irán León. Ganó el Madrid allí 1-7. Jugaron ese partido porque cuando se juegan los partidos de vuelta el Madrid estará en el Mundialito de Japón. Y en la cultural juega un chico cedido de la cantera del Real Madrid que es José León. Que supuestamente no podría jugar contra el Madrid en el Bernabéu. Pero lo vamos a arreglar. José León, buenas noches. Hola, muy buenas noches. A ver, cuéntame tu problema. Que esto es como si fuera en Carna Sánchez. Te lo arreglo yo esta misma noche. Vamos a ver. Tú eres del Madrid, ¿no? Yo sí, sí, sí. Desde la vida, vamos. Y desde pequeñito eres de Madrid. Sí, sí. Y a ti Florentino te parece un gran presidente, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Y José Ángel Sánchez un pedazo de director general, ¿no? Igual. ¿Y el entrenador del Madrid, Zidane, es una gloria bendita? Por supuesto, vamos, ninguna duda. José, tú tienes estudios, que sí. ¿Qué has estudiado? Yo, pues los títulos de bachillerato, la ESO, pues todos estos. Que no, que se te vea un chico con preparación. Bueno, a ti, teóricamente, el contrato del Madrid no te dejaría jugar contra el Madrid, ¿no? Sí, claro. Viene la cláusula de que no puedo jugar contra ningún equipo del Real Madrid. Pero bueno, es una cláusula que se hace... Nada. Es una plantilla, vamos. Sí, pero que no te preocupes. No te preocupes. Así que no... No te preocupes porque, te lo digo yo, porque ha llamado Bustillo a Florentino esta noche. Sí, te lo juro. Ha llamado Bustillo a Florentino. Ha estado hablando con él un buen rato. Le ha explicado tu causa. Y dice, pero hombre, ¿y cómo no sabía yo nada de esto? Pues un presidente le ha dicho Bustillo, pues porque usted está en muchas cosas. Usted tiene que estar arreglando lo terrenal, lo divino, lo humano, todo, absolutamente todo. No puede estar pensando en José León. Y mañana mismo esta cláusula se quita y él juega. Porque a ti, José, te gustaría jugar en el Bernabéu, ¿que sí? Hombre, es un sueño que todo niño yo creo que tiene en la cabeza, ¿no? El pisar ese césped. Porque tú te lesiones en febrero jugando con el Castilla, una lesión de rodilla. Sí. ¿Y cuánto tiempo has estado sin jugar? Desde febrero. Pues llevo nueve meses. Nueve meses. A los nueve meses me vine para León. Nueve meses. Y has empezado ya, ¿ya tienes el alta? Sí, sí, ya todo sin problema. Ya vine elevado con todo hecho. Ya estás bien, ¿no? Sí, sí. Ningún problema. Y tú le has dicho al entrenador, míster, ¿usted cuenta conmigo para el Bernabéu? Porque a lo mejor el entrenador de la cultural, que no sé, debe ser muy listo para los recaos y un muy espavio también, ¿no? Que dice Roberto que... Me conozco yo mucho. ¿Cómo no vas a conocer tú? Pero si tú eres amigo de mis amigos. Me entrenó el guijuelo el año pasado. Eh, claro, me entrenó el guijuelo. Bueno, pues a lo mejor a ti te ha dicho, todavía no te veo, José. O a lo mejor te ha dicho, José, ¿y si te probó contra el Madrid? No, no, no. No te ha dicho nada. No ha habido ningún tipo de esos comentarios porque como existía la cláusula y no teníamos ninguna contestación por parte del Madrid, pues directamente, pues no sé. Pues tú. No ha habido... No ha existido esa situación. ¿Ha dado ya la lista de gente que viene para el Bernabéu? No, no. No la ha dado. Bueno, vamos todos. Vais todos. Bueno, pues bien, ya está. Mejor, mejor. Por favor, pues tú mañana lo primero. Así que llegue el entrenador, tú lo primero lo vas. ¿Cómo le llamas? ¿Por su nombre o míster? Bueno, no importa. No importa. Es tan la buena sintonía que no importa. Pues ya está. Se lo dice míster que anoche me dijo el de la morena que había dicho Florentino que si quería jugar... Vamos, que están tan lanzados que si quieren jugar con 12 o 14, os dejan. Lo que pasa es que la lucha no va a dejar. Pero que ha dicho, dice, lo que quieran. La cultural, lo que quieran. Porque, bueno, porque Pitina ha nacido en Guinea. Pero tenía mucho cariño a León porque vivió allí y tal. Y entonces Florentino ha dicho lo que quieran. Lo que quieran. ¿Qué quieren? ¿Jugar con 14? ¿Qué jueguen con 14? ¿Qué quieren? Y digo, no, el árbitro no les deja. Dice, pero José León que juegue. Y le he dicho a Agustillo, digo, vamos a llamar a José León. Vamos a llamar a José León ahora mismo. Te estoy dando una mala noticia, José León. No, no, no. Eso. Yo encantado de la vida. Ya solo depende del entrenador. Eso sí. Eso sí. Yo ahora ya al entrenador no le digo nada. Pero eso se encarga Roberto. Roberto, tú llamas mañana al entrenador. Es amigo mío, hombre. Es amigo de Roberto. Es amigo de Roberto. Ya me lo gestionáis todos vosotros, ¿no? Claro, José. Ahora, dile a tu representante que también he hecho unas horitas. Claro. Porque esto de trabajo le tenía que haber estado haciendo a tu representante. ¿Quién es tu representante? Ginés Carvajal. ¿Ginés? Bueno, Ginés lo sentado. Íntimo amigo mío. Entonces, ese es más amigo mío que de Roberto. No. No. Sí, sí. Ese es íntimo amigo mío. Hombre, Ginés. Lo que pasa es que a Ginés... Claro, es que fíjate en la cantidad de caballos que tiene Ginés. Es que Ginés tiene una cuadra que, claro, es que fíjate, empezó con Raúl y ahora te lleva a ti, lleva a Gesey. Como lleva mucho, sí, sí. Lleva mucho. Normal, normal. Entonces, es normal que a Ginés se le haya esto pasado. Pero tú dile a Ginés, estará escuchando. Bueno, nos escucha toda la noche y le mandamos saludos. A ti no sé. A mí sí, un poquito más. A mí un poquito más. Sí, a ti dice que no, Ginés por el despertador hasta la 1 de 10 cuando vas tú para escucharte. Pues, José, no te preocupes que tú estás en el Bernabéu el domingo. No, el miércoles. O sea, el miércoles. ¿El domingo? El domingo a lo mejor se quiere quedar en el partido. Lo que no puede ser es que Bustillo lo haya arreglado con el presi y que ahora el ministerio de la cultura, Roberto, no ponga... Eso ya me encargo yo. Pero falta una pregunta, se te ha olvidado para ver si de verdad es madridista o no. ¿Tú darías antes el balón de oro a Messi o a Cristiano Ronaldo? Yo a Cristiano Ronaldo, sin ninguna duda. Anda, que le vas a pillar tú a José. José, tú te llevas el balón del partido del miércoles, te lo llevas tú. Y la camiseta de Cristiano y los pantalones. Un trocito de césped me llevo. No, 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 lo que quieras. Dale que no saludarte, José, que te vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Buenas noches. Qué alegría te da, sí. Cuando haces una buena obra de esta es que te sientes útil. Hay otro caso parecido. Hay otro caso parecido que es el de Carlitos Morales, el portero del guijuelo, del guijuelo de Salamanca, ¿sabes? Mi amigo, el dueño, mi amigo Jorge Hernández. Bueno, pues van a jugar el jueves en el Estadio El Mántico contra el Atlético de Madrid. Sí. Y a Carlitos, que es el portero, le hacía una ilusión, bueno, le hacía muchísima ilusión jugar, pero claro, está cedido por el Atleti. Y también tiene la cláusula, la plantilla esa que nos está diciendo José León. ¡Carlos! Hola, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, tú estás cedido por el Atlético de Madrid en el guijuelo, ¿verdad? Correcto. Bien. ¿Tú cuántos años tienes, Carlos? Yo tengo 20. 20, pero es que tú eres un porterazo. Muchas gracias. Y estás jugando, Carlos. He jugado, no he jugado dos partidos, he jugado solo tres partidos de liga, pero bueno, ahí estamos peleando. Pero no, no, pero es que eres muy joven, tienes 20 años, pero tú eres un pedazo de portero. Entonces, el Cholo Simeone dijo, bueno, vale, que juegue, que juegue. Pero, pero, Carlos, solamente una cosa, es que, a ver, a ver cómo te lo digo. Imagínate que llegamos a la tanda de penaltis, un suponer, que diría Quilino, un suponer, y estás tú ahí. Y entonces dice, mira, esto por el tontolbolo del de la morena que le puso, y tú vengas a hacer paradones. Carlos, tenemos que echarle ahí una pensada, porque tú eres del Atleti es de pequeñito, ¿a que sí? Desde pequeñito, del Atleti. Desde pequeñito, desde pequeñito, o sea, no, ¿a ti quién te llevaba al Calderón? Al Calderón iba poquito, porque me veía un poquito lejos de casa, yo lo seguía más por la tele. Sí, ¿de dónde eres? Yo soy de Villarrubia de los Ojos, un pueblo de Ciudad Real. Ah, eres manchego. Soy manchego, sí. Sí, 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 bueno, es que, bueno, es la manchada, bueno, es portero, eh, que mira el cañete, mira el cañizare. Estás guaro, buena tierra. Sí, 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 sí. Y a esta hora son las 12 y 22, ¿y no te ha dicho nada el Atleti todavía? Pues a las 12 y 22 de la noche todavía no sé nada, ¿no? Bueno, Roberto, ya estás llamando a Cereza, haz el favor, despiértale, dile a Cereza el problema que tenemos y arreglemos esto. Pero si han estado hablando estos días, ¿no, Carlos, de tu situación, no? Sí, bueno, hemos estado hablando y... Claro, eso me consta a mí. Bueno, Roberto, una cosa es lo que hayan hablado y otra cosa es lo que tengamos que arreglar tú y yo esta noche. ¿Lo vamos a arreglar o no? Tampoco hablado, pero definitivamente no tenemos una respuesta. El viernes nos dijeron que estaban bien las negociaciones. Están bien, las negociaciones están bien. Que seguramente pudiese jugar, pero... Vas a jugar. Hasta el martes seguramente no me van a decir la respuesta definitiva. Así es que seguimos en vilo esperando la respuesta definitiva. Vas a jugar, Carlos, vas a jugar, ¿eh? Ojalá, ojalá. Yo te lo digo que sí, ya lo vas a... Porque en tu contrato pone que si quieren que juegues tenéis que pagar, ¿no? No, en el contrato pone que yo no puedo jugar contra el Atlético de Madrid, ni en el Calderón, ni fuera, ni en nuestro campo, que es donde toca. No pone ni cantidad de dinero que haya que pagar lo que juegue, lo único que pone que... Que no puedes jugar. Que no puedo jugar contra el Atlético. Tú dices, yo en la Liga no juego, en la Liga no juego. Yo con el Guijuelo jugaré con el Atlético, pero en la Liga no me enfrento al Atlético, porque no le quiero hacer un paradón y que le pueda costar un empate, ¿entiendes? Pero en la Copa, que es a doble partido, hombre, ¿cómo te van a hacer eso, Carlitos? ¿No? La verdad que a mí me daría rabia, pero bueno, yo tengo que respetar la decisión del club al que pertenezco. Y bueno, a mí me encantaría jugar, me hace mucha ilusión y poder demostrarles en primera persona a ellos lo que estoy creciendo y lo que estoy avanzando y aprendiendo. Pero bueno, esperemos que haya suerte, que me dejen y si no, pues nada, aguantarme. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, Carlos, que tú juegas, que tú vas a jugar en el Calderón. Te lo está arreglando Roberto Gómez. Sí, el entrenador es muy amigo tuyo de la Morena. Sí, claro. El entrenador del Guijuelo es muy amigo tuyo. Dile quién es el entrenador, Carlos. Rodri Fabregat. Ah, ¿a mí? Como diría Julio Rastra, ¿a mí me vas a decir tú quién es el entrenador del Guijuelo? Pero te voy a decir otra cosa, Carlos. Ahí en Guijuelo, ¿qué tal se vive? Bien, ¿no? Se vive bien. Yo estuve viviendo el primer mes ahí y ahora estoy viviendo en Salamanca. Sí, está cerquita. Hasta al lado, sí. Pero es que ahí en Guijuelo van los perros con bocadillos de jamón colgando, porque... Allí, jamón, hay de todo. O sea, jamón, te sobra el jamón. Sales a la calle y huela jamón, así que imagínate. Es una maravilla, es un perfume aquello. Oye, ¿los porteros también lleváis esa camiseta de los jamones ibéricos? No, solo la llevan los jugadores. Es guapa, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Además, es un diseño atrevido, está muy bien, ¿no? Muy atrevida, sí. Y encima en el partido que se juega en el Mántico, que es un estadio que tiene leyenda, ¿eh? Ese estadio, ahí jugó la Unión Deportiva de Salamanca, ahí jugó Roby, ahí jugó Sánchez Barrios, ahí jugaron jugadorazos. Se va a llenar, además. Se jugó de Alessandro. Pues sí. Jorge de Alessandro. Se va a llenar. Bueno, pues, Carlitos, ya te lo digo, que lo vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Que te vaya muy bien, Carlos. Perfecto, igualmente a vosotros. Muchísimas gracias por todo y que os vaya genial. Buenas noches. Esto es para que ustedes son formidables. No, no, no. Ustedes son formidables. Estamos haciendo felices a la gente. Berto Oliveras. Estamos haciendo felices a la gente esta noche. Hoy se ha oficializado el cese de un entrenador, de José Luis Soltra. Lo han cesado en el Córdoba. Y ha ido a despedirse de la prensa en Córdoba. Pues un detalle. De decir, voy a dar una rueda de prensa y me voy a despedir de la gente. Y el detalle también ha sido que se le han presentado allí todos los jugadores del Córdoba. Yo pensé que no nos importaría que también yo le deseara suerte esta noche a José Luis Soltra. José Luis. Hola, José Soltra. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estoy haciendo esta noche un programa de Ustedes son formidables. Ya porque no me quiero liar y porque ya no es cuestión. Pero que ahora mismo nos poníamos y decíamos, oye, que mañana vuelve a entrenar José Luis Soltra. Pero ya después de despedirse ya no vamos a hacer eso. Pero alguna lágrima sí que se te habrá escapado, ¿no? Sí, yo lo he sentido. Y la verdad es que es complicado que no se te salte. Ni más cuando tienes detalles como el que ha tenido la plantilla. Y que son cosas que reconfortan mucho porque no son normales en este mundo que vivimos. A mí es la tercera vez que me pasa. Me pasó en Mallorca, me pasó en el Recre y me ha pasado aquí. Además hoy, pues cuando he acabado, pues incluso el capitán ha tomado la palabra allí delante de los medios. Y ya me he despedido de los jugadores en privado. Y como te digo, son detalles que reconfortan y que al final te hacen sentirte bien como persona que está por encima de cualquier otra cosa. No, yo a mí me ha emocionado. Cuando he visto a David, uno de los jugadores que ha hablado en la rueda de prensa y entre lágrimas, ha pedido disculpas por la situación y ha dicho que se va a un amigo y que tú no tienes la culpa. Y eso te tiene que desgarrar por dentro, ¿verdad? Joder, por eso te digo, yo también ahí no he podido aguantarme. Ya antes se me habían saltado algunas lágrimas, pero ese momento es muy difícil de soportar. Y, bueno, aparte yo les había dicho en privado lo que luego también le he contestado, que nadie se tiene que sentir culpable. Al contrario, yo me he sentido muy orgulloso y muy feliz de haber entrenado esta plantilla. Es una plantilla en la que creo firmemente. Por eso yo al presidente ayer le pedí que me dejara seguir, que estaba con fuerzas, con ánimo, con ganas. Pero bueno, también entiendo que nueve partidos sin ganar son muchos, que no hemos sabido revertir esta situación, que se puede ver desde varios puntos de vista, que es el fútbol, que está montado así, no hay nada que objetar, solo que agradecer y que, pues eso, acatar esta decisión y respetarla. Pero bueno, estos detalles de la plantilla, la verdad es que te animan cuando tienes momentos delicados a pensar, pues bueno, lo va a haber hecho bien para que todo el mundo esté allí apoyándolo y respaldando el trabajo que habíamos realizado y que solo la fortuna o alguna otra decisión que haya podido tomar errónea nos ha permitido estar donde queremos estar, muy a nuestro pesar, claro. Esa racha de nueve partidos sin ganar, porque pueden pensar, bueno, es que el entrenador y los jugadores es que no se llevan bien, pero hoy se ha demostrado que no era así, ¿no? Es que no hay entendimiento, pero coges el equipo el 10 de junio del 2015, el año pasado, los metes en la promoción de ascenso a primera, os quedáis ahí en la orilla. O sea, yo este año, digo, ya verás, Oltra, este año que conoce la plantilla y tal, digo, el Córdoba asciende seguro, ¿no? Pero me cago en la madre, es que no ha habido manera, ya ha sido una situación el otro día, 1-3 contra el Getafe, pero bueno, no deja de ser un equipo de primera división el Getafe el año pasado y todos estos años, ¿no? Un subcampeón de la Copa del Rey, ¿no? Pero, ojo, es que el otro día también, si os va un partido tremendo, ¿qué les está pasando? Sí, José Réa, pues bueno, es lo que te digo, esta categoría es muy igualada, es muy difícil. Yo creo, y por eso tenía plena confianza, porque el año pasado ya tuvimos una racha muy mala y salimos de ella con tranquilidad, con paciencia, con confianza, y estaba convencido porque hay plantilla, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros estamos, como está toda la categoría muy igualada, estamos a dos puntos del descenso, no puedo obviar esto, pero estamos a tres de la promoción de ascenso. El año pasado nos faltó muy poco para culminar, este año ha habido muchos cambios en la plantilla, pero tengo, o tenía en este caso una plantilla buena, unida, profesional, aplicada, bueno, esta categoría... Si hubiéramos sumado los puntos que llevamos de otra manera, no estaríamos hablando de esta situación. Si hubiéramos sido más irregulares, es decir, no haber tenido estas rachas de muy bien al principio y luego este bajón de rendimiento con nueve partidos sin ganar. Con los mismos puntos estaríamos diciendo que estamos a tres del ascenso y creo que probablemente no hubiera sucedido lo que ha sucedido, porque yo creo que la afición mayoritariamente también estaba con nosotros, la plantilla se ha demostrado. Bueno, ellos buscan un cambio, un revulsivo, y repito que yo solo tengo palabras de agradecimiento para el consejo, para el director deportivo, para la gente de Córdoba y del Córdoba, porque a mí me han tratado de maravilla, así que no tengo nada que objetar. Y bueno, pues desearles lo mejor y lamentar que no haya podido salir el proyecto como nos hubiera gustado a todos. Pero esto, pues te vuelvo a repetir, es que es fútbol, José Ra, que te voy a contar, que tú no sepas si nos vives diariamente, es así. ¿Y ahora qué haces, José Luis? ¿Te quedas en Córdoba? ¿Te vas a Valencia? ¿Qué haces? Sí, la verdad es que además de que en Córdoba es un sitio maravilloso y se vive muy bien y me tratan con mucho cariño, bueno, pues el hecho de ir con la familia es un peaje que en estas situaciones pagas a gusto, porque realmente, repito, que es a gusto, pero por el colegio de los niños académicamente no los cambiamos a mitad. Y bueno, pues hasta junio estaremos aquí, pues disfrutando de la ciudad, tranquilo, viendo fútbol, preparándome para si sale un proyecto de cara al año que viene, viendo futbolistas, pues un poco lo normal, estudiando inglés con cada parón que pueda tener, haciendo cosas, viendo algún amigo a entrenar, cosas relacionadas con mi profesión, lógicamente, para no quedarme parado y quieto, pero sí haciendo cosas de cara al futuro. José Luis Oltra, que te vaya bien. Te mando muchos recuerdos de un amigo común que tenemos, que es un trabajador español que está en Roma. ¿Sabes de quién te hablo, no? Nuestro amigo Pedro. El mítico Pedro. El mítico Pedro. Te quiere mucho y seguro que nos está escuchando porque es un fiel oyente tuyo y te aprecia mucho y es un buen amigo mío que conocí en Coruña, una persona excepcional, sí. Uno de los mejores policías que hay en este país. Desde luego. Un abrazo muy fuerte, José Luis. Gracias, crack, un abrazo. Son las 12 y 32 minutos, Bustillo, sí, ¿qué tienes? Los jamones, pero los jamones, pero yo tengo a los niños, ahora enséñales los jamones a los niños y se me van a dormir. Van a espamilar más, los jamones de los guarrolitos. Vamos a hablar los ibéricos redondoiglesias, que son ibéricos que se curran en la sierra salmantina de Candelario. No, 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 los gorrinos no han currado en su vida, pues son gorrinos que han ido al colegio de los salesianos y los han tenido al gimnasio y los han tenido, bueno, limpios y, bueno, hay que oírle bruñir a esos animales. Pero se curan en la sierra salmantina de Candelario de manera lenta y reposada durante al menos 18 meses en el caso de los serranos, 4 años el de bellota y 3 años el de cebo de campo. Es que ese ya, bueno, son... Y los jamones redondoiglesias se comen en todo el mundo. Están disponibles en los mejores grandes almacenes y supermercados de España y de más de 20 países. Así que, estés donde estés, disfruta del mejor sabor del día. Que lo cojan pronto, porque están los chinos que se lo llevan en barcos. Exacto. Pronto, disfruta del mejor sabor del día con los jamones redondoiglesias. El transistor. José Ramón de la Morena. Seguimos en perdizos en la noche. Carmen, buenas noches, cuéntanos. Hola, llamo porque no puedo dormir. Me paso toda la noche en vela, dando vueltas en la cama sin parar. He probado de todo, ver la tele, leer, dar un paseo y nada, imposible. Normodorm. ¿Cómo? Mujer, no le des más vueltas. Normodorm con doxilamina te ayuda a dormir antes, más y mejor. Pide Normodorm en tu farmacia y descansa, con la garantía de Normon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Atención. Si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91-550-1515. Bufete Rosales. Especialistas en derecho bancario. El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 1 y 2 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo. A veces es mejor dar una vuelta a las cosas. Así conviertes un rollo de viaje en un viaje con rollo. Pasas de soñar con las vacaciones a tener unas vacaciones de ensueño. Y en lugar de quedarte sin tiempo, tienes tiempo de quedarte. Mitsubishi ASX. Dale la vuelta a tu mundo desde 15.490 euros. Live at Earth Mitsubishi Motors. Pruébalo en B&M Mitsubishi Madrid. Calle Francisco Gervás 4 de Alcobendas. Un sueño, una tierra, una pasión. Dice el refrán que por San Andrés, el mosto vino es. Y la denominación de Origen La Mancha lo celebra invitándote a la degustación en primicia de sus vinos jóvenes en el Círculo de Bellas Artes. Martes 29, profesionales de 11 a 20 horas. Miércoles 30, aficionados mayores de edad de 11 a 21 horas. Entrada libre hasta completar aforo. Denominación de Origen La Mancha. 29 y 30 de noviembre. Círculo de Bellas Artes. Calle Alcalá 42. Hay un lugar donde la cocina es deliciosa. Donde puedes tomar una copa y disfrutar de la música. Con una fantástica decoración de diseño. Y todo a precios increíbles. Basarri, calle Toledo 82. Prueba su hamburguesa especial de carne de boi. Sus pescados y arroces. Elige entre más de 80 ginebras para tu Gin Tonic. Y pásatelo en grande en su cueva centenaria para eventos. Infórmate en basarriginclub.com. Con la C. Vehículo con cambio automático. Línea Sport y Fabangar. Navegador. Matriculado en 2016. Y con 4 años de garantía desde 31.900 euros. Hombre. Pues el clase C. ¡Correcto! Hasta el 30 de noviembre en Mercedes Benz Madrid. Alcalá 728-914-2004. Ay, antes contratar personal para mi peluquería. Era para tirarse de los pelos. Poner anuncios, recibir currículums, hacer entrevistas. Con Job Today he cortado con todo eso. Publico mi oferta y en menos de 24 horas ya chateo con los interesados. Sin despeinarme. Job Today. La aplicación de empleo número uno en restaurantes, hoteles, tiendas y más. Job to you. Job to ya. Job today. Ama. Agrupación Mutual Aseguradora. La única mutua especializada en seguros para sanitarios y sus familias. Le ofrece el seguro de responsabilidad civil y profesional. Respaldado por 300 letrados especializados en derecho sanitario. Con más de 17.000 procedimientos y más del 97% de resoluciones favorables en procesos penales. Y la mayoría en procesos civiles. Ama. Agrupación Mutual Aseguradora. La mutua de los profesionales sanitarios. Infórmese en la web amaseguros.com o en el 902 30 30 10. 20 años de experiencia asegurando su tranquilidad profesional. En Onda Cero seguimos en el transistor. José Ramón de la Morena. Bueno, los alevines de Onda Cero están despiertos y en condiciones de entablar conversación. Yo sí, pero Joseba no. ¿Y qué le ha pasado a Joseba esta noche? Pues está malo. Está malillo, está malillo. Le duele la tripa y ha empezado a vomitar. Buenas noches, sí. Y claro, entonces se habrá acostado esta noche. ¿Cómo iba a estar? Habrá estado entrenando esta noche con el Basconia infantil y claro. Mucha intensidad en el entrenamiento. Ahí, ahí, ahí. Mucha presión. Bueno, ¿qué tal os ha ido la semana? Pues muy bien, bueno. Acaba de empezar. Bueno. Poco podemos decir. Bueno, ya, pero la pasada, la semana pasada, el fin de semana. Ah, la semana pasada. Pues el fin de semana ha ido bien. ¿Había bien? Sí. A mí también. A mí. He terminado todos los exámenes. Bien. ¿Y cómo os ha ido? Pues todo muy bien. ¿Sí? Yo no he terminado todos los exámenes. De hecho, todavía tengo trabajos duros, con notas buenas. Ah, yo también tengo un trabajo. Que los tengo que hacer. ¿Y de qué tienes el trabajo tú, David? Pues yo tengo el inglés. Que tengo que poner un testamen, memorizarlo y responderlo. ¿Un testamen? ¿Eso que es un testamento pequeñito? No, eso es más grande que la Biblia. Sí. Eso es la Biblia entera. ¿Sí? Sí. ¿Y qué trabajo lo ponen ahora a los niños? Ya. ¿Pero de qué va? ¿Eso qué es? Pues de literatura de Estados Unidos. De Inglaterra. ¿Literatura de Inglaterra? Sí. ¿Y Juan Ignacio? Pues yo el trabajo lo tengo en francés. Que tengo que hablar sobre una región de Francia. Que se llama Wallis e Futuna. Y no lo tengo escrito, ¿eh? Me acuerdo. Wallis e Futuna. Dime tú si eso se puede llamar así una región. Eso no es la misma manera, hombre. Pudiéndose llamar dos barrios, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Pudiéndose llamar dos barrios. O Graná. O como dice David, Almacín. O Almacín, por ejemplo. En vez de Almacín, Almacín. Eso dice David, ¿no? Almacín. Sí, es que antes estábamos hablando y me he ido locao. Sí, le has dicho que... Tú por donde vives, yo le digo por el Almacín. ¿Por el Almacín? Sí, sí. Oye, Juan Ignacio, para que andes con cuidado, ¿eh? He leído hoy que en Rusia ha muerto un chico de 20 años haciendo parkour. O sea, el chico, ya te digo, para que andes haciendo chorradas, pegando brinco por ahí por encima. Pero ese chico, si es que lo he visto en el internet, si es que se suben a los tejados y se ponen a hacer el pino. Si es que eso son tonterías. Pero eso yo lo admito que es una tontería. ¿Has estado este fin de semana a vender miel arriba? No, este fin de semana no. Este fin de semana he estado con mi madre. Bueno, más que con mi madre, he estado con mi amigo. He estado en Jun, con él. Sí, pero que te ha tocado ir con tu madre y tu madre te ha soltado la correa y te ha ido con los amigos, ¿no? Me he soltado yo, ¿sabes? Te ha soltado tú la correa. He dicho, venga, a vivir la vida a boca. Oye, una cosa, David, Juan Ignacio, ¿vosotros conocíais a Rita Barberá? ¿Sabéis quién era? Sí, sí. Bueno, ¿conocéisla? No, pero sí, sabemos quién era. Bueno, de la tele. A ver, David, sí. Y después de su muerte, esa muerte repentina de la semana pasada, ¿qué os ha parecido? ¿Lo que habéis oído unos y otros o no estáis muy puestos? Yo sí estoy puesto, yo estoy puesto. ¿Tú estás puesto? Está bien, sí, está bien. A ver, Juan Ignacio, cuéntame. Pues mira, por una parte, los temas fiscales, lo que se le estaba imputando y tal, pues bueno, eso ha quedado ya aparte porque la señora se ha muerto, pero lo que hizo Pablo Iglesias y algunos compañeros suyos, eso me pareció, vamos, fatal. Sí. Yo lo que pensé cuando vi eso, yo dije, es que antes de político se tiene que ser persona y no puede ser que a un entierro de una persona que ha fallecido, pues que no acuda. Por mucho que haya hecho, hay que darle el último pésame. Hay que dar ejemplo. Hay que tener respeto, un mínimo de respeto. ¿Y a ti, David, qué te pareció? Hombre, yo lo de la muerte no es que la vea normal, pero es que tenía tantos cargos que es que de tanta presión le dio un infarto. En fin, pues no, yo quería escucharos. Que me dijo anoche Pacheco, ¿sabes?, que el portero del Alavés, que fue el mejor partido fuera de casa del Alavés. Yo no sé si visteis ayer el Alavés, porque claro, yo quería haberlo hablado esta noche con Josefa, pero como se nos ha puesto malo, es que no, yo creo que ha sido de la emoción, ¿eh? Es que ver el partido ayer que ganó el Alavés en Villarreal, ¿tú lo viste, David? ¿Por lo menos los goles y que lo verías? Sí, buenos goles. ¿Y al Barça le visteis? Sí, y jugó muy mal. Yo al Barça no lo vi. No lo viste, no. Es que no le reconocí, porque nadie venía a recibir. Había mucho espacio entre la defensa y la delantera. Era horrible el partido. Oye, y esta semana en el recreo, ¿se habla del Barça-Real Madrid del próximo sábado? No. No. En mi instituto somos más de hablar de eso, de los líos con los profesores, de qué tal ha ido el fin de semana, pero en el fútbol no estamos muy puestos. Y sin embargo, David, sí, a que sí, ¿no? Sí, ahora poco, porque ahora primero mucha gente se dice que como una clase hace primero el examen, pues la otra clase le va diciendo que ha entrado y se lo estudia un poco. Ah, claro. O sea, que ahora el fútbol, el fútbol ahora como que pasáis un poco porque decís, no, estamos más con los exámenes, ¿no? Pues tampoco pasemos, porque hablamos, hablamos un poco del clásico, de cómo jugó el Madrid, cómo jugó el este, pero algunas veces pico a la gente que haya perdido o a la gente del Barça que ha perdido y ya está. Pero con los futboleros que tú eres, David, ¿cómo lo ves? Pues me has jodido todo el fin de semana, porque yo juego a las cuatro. ¿Tú juegas a las cuatro? Bueno, pues no va a ir a verte ni tu padre. Ya lo sé. Tu padre sí que irá, ¿no? Pero tus tíos, si esto no dices que habéis el partido siempre en tu casa y que vienen tus tíos y tus primos, ¿no? Claro, pero es que va a haber un problema. Pero es que, ¿a quién se le ocurre poner un sábado a las cuatro un clásico? Es que no lo entiendo. Pero ponlo a las ocho, que es una buena... ¿Y a quién se le ocurre ponernos a jugar a vosotros a las cuatro el sábado también? También, también he entrado. No, pues a las cuatro, a ver, es un poco tarde, pero es más normal. Pero es que lo del clásico no lo entiendo mucho. Pues lo ponen en el clásico a las cuatro de la tarde para que lo puedan ver en China, en esos sitios, porque en China esas son las once de la noche. O a quién le importa, David, porque lo venden en la televisión, ¿entiendes? Se lo venden y es como sacan dinero para hacer luego los fichajes, ¿entiendes? Sí, sí. Sí, ojalá la cambien. Yo creo que lo cambiarán. Sí, díselo mañana, mañana, lunes, ya verás cuando digan, ha estado David dando palos en el transistor anoche en Onda Cero y vamos a cambiar el partido. Ojalá. Claro, lo ponen el sábado por la mañana y ya está. Y lo recuperáis, ¿no? Sí, o a las doce, o a las una, digo a las una, a la una. ¿Tú, si lo ves, con quién lo vas a ver? A lo mejor viene mi abuelo, pero... Ah, bueno. ¿Tu abuelo que es del Barça? No, es del Madrid. ¿Es del Madrid? Sí, aquí todos somos del Madrid, somos madridistas puros. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no podéis ser del Atleti puros? Menos mi tío que del Atleti, pero ese sí que es puro Atleti. Ese sí, ¿no? Ese es bueno, 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 ¿eh? Y, Juan Ignacio, ¿tú dónde lo vas a ver el sábado? Pues yo el sábado no sé ni si estaré viendo la tele. Tienes que ver el partido el sábado, que tienes que hacerme la crónica, luego el lunes. Yo me informo. Bueno. De ese partido, vamos, sin excepción, pero es que viene un chico de Guadix y, bueno, para no hacerle el feo, que tenemos pensado entrenar todo el día, pues bueno. Oye, y otras cosas. ¿Vosotros sabíais quién era Fidel Castro? Sí. ¿Sí? Él, sí. A ver, dime tú, David, ¿qué idea tenías de quién era Fidel Castro? Pues el de, el dictador de, ay, ¿cómo? De Cuba. De Paisera. De Cuba. De Cuba, eso. Sí, sí, sí. El dictador de Cuba. ¿Y por qué te habían dicho a ti que era un dictador? Porque, porque fue un dictador, porque adaptaba a las... Porque nunca hubo elecciones, por ejemplo, ¿no? Pues no sé si hubo elecciones. No, 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 no hubo nunca. Él hizo una revolución, Cuba estaba, estaba regida, estaba presidida por un presidente dictador, ¿eh? También, ¿eh? Que ese sí que era un dictador también. Y entonces hicieron una revolución que, que lideró Castro. Y bueno, pues ahí he estado estos casi 50 años, vamos, sin elecciones. Y tú, Juan Ignacio, ¿qué idea tenías de Fidel Castro? Pues, para mí al principio Fidel Castro era un revolucionario, o sea, que se preocupaba mucho por la sanidad y por la educación, pero es que al final acabó siendo lo que ha dicho David, un dictador. Y yo ahora lo considero, pues eso, como un revolucionario, pero como un antiguo dictador. Ya. Chicos, que se nos han echado unas horas y mira que me gusta, tomando nota de todo lo que vais diciendo, pero intenta ver el partido, Juan Ignacio, que me tienes que hablar el lunes, ¿eh? Yo lo intento. Y otra cosa, tienes que intentar que vayamos a Orlando y llevarme a un gimnasio de parkour, ¿vale? Te voy a llevar a, vamos a ir a Tenerife este año, te voy a llevar a ver las cañanas del Teide, te voy a llevar a ver las cañanas del Teide, que no las conoces, porque tú no conoces el Teide, sabes que es el pico más alto de España. Sí, eso, hasta ahí sí. Pues te voy a llevar a verlo, David, tú no vienes porque tienes campeonato, ¿no? Claro. Y yo se va encima, nos ha caído malo, bueno, es igual. ¿Tendremos tiempo para salir por allí? ¿Pero cómo no vas a tener tiempo, Juan Ignacio? Y tú vas a estar conmigo, si te voy a adoptar, te voy a adoptar a ti y a José Mercé. Pues te enseño y ves como salto. Sí. Que meto unos saltos que parezco una cabra. No, no, no me enseñes, déjalo. Chicos, David, que hasta la semana que viene. Venga, un beso. Hasta la semana que viene. Oye, Cris, ¿qué tal las notas? Uf, fatal, ya verán mis padres. Pues haz como yo, toma The Memory Studio, a mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, me morión, toma The Memory ya por todas. Soy Garbiño Muguruza, tenista. Para improvisar un golpe ganador solo necesito un segundo y 16 años de entrenamiento. Haz como Garbiño Muguruza y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA. Chicos, ¿qué día de la semana es hoy? ¡Sábado! ¿Y qué hacemos los sábados? ¡Salir a muerte! ¡Toni, cuidado! Hay gente que sale a muerte. Literalmente. Distracciones, exceso de velocidad, alcohol o drogas pueden hacer que pierdas la vida en la carretera. Piénsalo. Todos tenemos que morir. Pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Siente tu cuerpo. Siente tu mente. Siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti. Que en Movistar Plus puedas ver un partido de fútbol un sábado a las cuatro y cuarto de la tarde es perfecto. Porque un sábado a las cuatro y cuarto de la tarde no hay mucho que hacer. Pero es que si te digo que el sábado 3 de diciembre a las cuatro y cuarto de la tarde puedes ver el superclásico Barça-Real Madrid... Eso es perfección absoluta. Movistar. Elige todo. ¿Te falta tu energía masculina? Energisil Vigor con zinc y vitaminas contribuye a mantener los niveles de testosterona y te devuelve las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor. Cariño, tú ibas a buscar la cena. Pues claro. Al japonés de aquí al lado, ¿no? Sí. Pero esto no es sashimi. Es un Golf nuevo, gris metalizado. Y por 16.800 euros. Pues arranca, que hoy tenamos fuera. Llega la serendidia de Volkswagen. El efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Ven a descubrirlo a nuestros concesionarios antes del 30 de noviembre. Llévate un Volkswagen Golf por 16.800 euros. Volkswagen. Hola familia, ya está aquí mi nuevo libro, Sabores de Siempre. Raúl Chapado, que es un abuelense de 46 años, es atleta de triple salto, que estuvo en los Juegos de Sydney en el 2000 y que sustituye a Odriozola, que ha estado ahí 27 años. Pues pudriéndose todo bajo el culo, el doping, los escándalos de Marta Domínguez, todo, hasta ahora. Rafa Fernández, muy buenas. Muy buenas, José Ramón. ¿Tú le conoces a Raúl Chapado tanto como a Roberto Gómez, que dice que es intime que es suyo? No, tanto como a Roberto Gómez, es muy difícil conocer a nadie. Eso es. Pero bueno, sí tengo algunos detalles que yo creo que son significativos, porque después de saltar del tartán a los despachos, pues ha sido y es miembro del Comité Olímpico Español. Ha estado en las candidaturas de Madrid 2016 y Madrid 2020, lo que quiere decir que su camino después de las pistas está claro que ha ido hacia la gestión deportiva. Raúl Chapado, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué quiere hacer Raúl Chapado en el atletismo como sello suyo, como objetivo principal? Bueno, pues yo creo que después de una etapa histórica, 27 años, pues nos toca afrontar el adaptarnos a los nuevos tiempos y modernizar un poco toda nuestra gestión y sobre todo el trabajar para conseguir recursos económicos para el atletismo, porque cualquier idea, cualquier programa que uno tiene, si al final no tiene los recursos para implementarlos, pues se queda en un cajón. ¿Usted fue atleta, pero no será seleccionador como Rizola? No, 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 en absoluto. Soy un apasionado del atletismo, cualquiera que me conoce, pues lo veo todo, pero tengo claro que yo no vengo aquí a valorar los aspectos técnicos para los aspectos técnicos que tienen que tomar las decisiones adecuadas y, insisto, lo que tengo que hacer yo es buscar recursos y montar una estructura de gestión que facilite las mejores condiciones a los que realmente se ganan las medias al final, que son los entrenadores y los atletas. ¿Y por qué ahora es tan difícil, aparte de la crisis económica, por qué ahora es tan difícil hacer un plan como se hizo el planado cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona, que parece que dijimos todos, en esos Juegos Olímpicos son nuestros y como son nuestros no podemos hacer el ridículo y fueron los mejores Juegos de la historia, aparte de lo bien que estuvieron hechos, sino la unión que hubo y cómo se consiguió sacar medallas, sacar atletas, sacar deportistas, ¿por qué es tan difícil ahora hacerlo? Bueno, la motivación de organizar los Juegos en tu país, yo creo que eso pasa en todas las secciones de los Juegos, si se analizan, pues hace que las empresas se vuelquen más, además también el orgullo patrio que tiene cada uno, desde los Juegos en su casa y a sus deportistas ganando medallas, y además yo creo que en el caso nuestro de Barcelona, nos quitó ese complejo un poco de inferioridad, de que los españolitos no ganan medallas, que no organizamos grandes cosas, y yo creo que para todos fue una transformación, no solo en la parte deportiva, también en la social, pero en la deportiva generó un modelo, que fue en este caso el planado, donde la inversión de las empresas privadas ayudaba a la preparación olímpica, eso se ha mantenido hasta ahora, y de alguna manera o otra, adaptando a los nuevos tiempos, creo que tiene que seguir. Raúl, ¿y merece la pena toda esa cadena de nacionalizaciones que hacemos para intentar conseguir una medalla no empieza a ser un poco ridículo? Aquí llega una persona y está aquí, y vive aquí, pues fenomenal, se hace deporte, pero traerle exclusivamente a que nos gane una medalla, ¿no? Nacionalizaciones express, que molestan mucho además a los atletas, a algunos, por lo menos. Es un tema tremendamente delicado, porque tampoco podemos generalizar en que todas las nacionalizaciones se han hecho de forma rápida, y si valoramos a lo mejor todas las selecciones de todos los deportes, en todas nuestras, las selecciones españolas siempre hay algún extranjero, ¿no?, que nos ha ayudado. Yo creo que aquí hay dos vertientes, por un lado el derecho que tiene cualquier ciudadano a irse a residir a otro país, y cuando cumple la normativa, pues poder competir por ese país, y luego por otra parte está, pues el respeto, yo sí que es verdad que como aficionario a veces, bueno, he visto algunos deportistas que han compitido hasta por cuatro países, a veces te desorientas, ¿no?, que ha competido por un país, o te ha ido por otro, yo creo que lo que hay que evitar es que sea ese, digamos, mercadeo de atletas, ¿no?, pero también es verdad que esos atletas que han decidido venirse, no sé si buscando mejores condiciones de vida de este país y que han sido nacionalizados o se han nacionalizado... Eso es otra cosa, eso es otra cosa, claro, son inmigrantes, sí. No, iba a decir que también nos ha ayudado a prestigiar nuestro deporte, ¿no?, es decir, tenemos grandes deportistas como Niurka Montalvo, Orlando Ortega, y una serie que nos han ayudado a crecer el deporte y a tener más visión, como en el fútbol ha pasado, el baloncesto, o incluso el balonmalo también, ¿no? Y luego, otro tema, que usted viene de una generación en la que ha coincidido con casos de doping como los de Marta Domínguez, que fue Sangrante, o Paquillo Fernández, que tenía en la nevera todo menos Coca-Cola. El Atleta Jesús España lleva casi 50.000 firmas en una plataforma que está haciendo en Internet para que se desvele toda la verdad de la operación Puerta. ¿Cuál va a ser su política en todo esto y por qué no ha sido posible decir, bueno, de quién eran las bolsas y saberlo? Y ya destapar todo esto, ¿por qué ese enigma, por qué ese misterio, por qué esa obsesión por esconder, ¿no? Y al mismo tiempo, seguir dejando el deporte bajo sospecha. Pues, mira, por un lado, tengo la sensación de que no podemos cambiar el pasado, ¿no? Pero que sí que podemos trabajar mucho mejor para tener un futuro realmente mucho más creíble, y en este caso el atletismo, con más integridad, pues porque, mira, no podemos engañarnos. Todos los casos de paz que ha habido en España y fuera también, que hemos visto ahora mismo y algunas reanálisis de estos que hacen de que se está viendo ahora de repartir de nuevo las medallas, pues quitan credibilidad y quitan integridad, ¿no? Es verdad que a veces no hemos resuelto bien en este país o no hemos tenido la determinación y se han arañado en un tema jurídico, judicial, que es muy complejo y que alarga mucho los procesos y que, en el fondo, lo único que da es confusión y, como digo, le quita credibilidad, ¿no? Creo que a partir de un cierto punto donde ya hemos perdido eso, yo creo que el ciclismo tuvo ese cisma y el atletismo también lo ha tenido a nivel mundial, y tenemos una segunda oportunidad si queremos enganchar a los jóvenes y a la sociedad y que crean nuestro deporte y, sobre todo, creo que las instituciones y los dirigentes tenemos que estar siempre de parte de los deportistas que compiten de forma limpia y justa. Ahora va a haber un deportista que ha estado sancionado durante dos años, como Sergio Sánchez, que ha vuelto, que está haciendo muy buenas marcas y que ahora es muy probable que sea uno de los seleccionables seguro y, según él, parece que va a estar en el Campeonato de Europa, volvería a una competición con España en el Campeonato de Europa de Cross este mes de diciembre en Italia. ¿Va a ser su última oportunidad? ¿Cómo ve ese retorno de deportistas que han sido ya sancionados y que para muchos, porque hay atletas que todavía los ven bajo sospecha? Pues nosotros nos tenemos que adaptar a la jurisprudencia que ahora mismo y a la normativa que hay ahora mismo. Y lo que nos dice el TAS, la UADA y las propias normativas que hay en España es que un atleta que ha cumplido su sanción, y en el caso de que se lo ha cumplido, puede volver a la competición. Y eso nos guste o no nos guste, esto es así, hay que respetarlo y ya hay sentencias del TAS que lo han reafirmado y cada vez que ha ido una entidad deportiva, pues recuerdo, por ejemplo, el Comité Olímpico Británico para los Juegos de Londres, pues quiso apartar a dos de sus deportistas, Wayne Chambers, Miller y el TAS, me quito la razón, no podemos, digamos, apartar una vez que la persona ha cumplido su sanción. Claro, si es que la cadena perpetua no existe en el atletismo, no puedes poner la cadena perpetua. No, no, en el deporte, es decir, esto es el deporte, entonces, bueno, pues tienen esa segunda oportunidad de reinsertarse y tienen que aprovecharla, ¿no? Porque en un momento dado, si vuelven y cumplen las reglas como están establecidas, pues tendrán que hacerlo. Pero también es verdad que yo creo que son los primeros que tienen que dar ejemplos de comportamiento y ejemplos... Nos puede gustar o no, pero esto es lo que tenemos que asumirlo. No es que nos guste más ni menos, ¿no? La ley dice eso y se pone una sanción. Es como decir, este tío ha estado en la cárcel y ha salido. ¿Ha cumplido su sentencia? ¿Ha cumplido su pena? ¿Por qué no va a salir? ¿Por qué no se va a poder reinsertar? Es más, tendremos que intentar ayudarles a esa reinserción, ¿no? Pero no tenerles siempre bajo sospecha. Pero usted como deportista, ¿cómo creer en ellos? ¿Cómo volver a creer? Pues es difícil, es decir, ellos... El atleta o el deportista que se ha sancionado, al final ha sido él el que se ha metido en este lío. Yo no cuestiono en ningún momento... ¿Es él? ¿Usted que ha sido atleta? ¿Es él o te lo ponen tan fácil o casi...? No voy a decir que te obliguen, ¿no? Pero si te lo están poniendo ahí, mira, 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 que no te hace mal, que esto es bueno, que esto tal... Entiendo que puede haber un entorno, ¿no? Que en un momento te puede haber facilitado, pero yo no quiero quitar responsabilidad a los deportistas que al final son los últimos que deciden, los que lo hacen de forma consciente, ¿no? Quizás, si a lo mejor nos retraemos al pasado, íbamos a la antigua RDA y tal, donde era un sistema político, probablemente no fuese ni consciente de lo que hacían, pues es diferente, ¿no? Pero aquí, en Europa o en Estados Unidos o en otros países, es el propio atleta el que admite ir a un médico y que ese médico le trate. Entonces, bueno, yo no le quitaría responsabilidad, ¿no? Entonces, si le exigimos a la mayoría de los atletas que compiten de forma limpia y justa, los demás también lo tienen que hacer, ¿no? Y es evidente que, bueno, ahora mismo está establecido este sistema antidopaje, están establecidas las sanciones y, por cierto, desde el año 2013, desde que aparece la ESAP, las federaciones nacionales no tienen responsabilidad sobre la realización de controles, ni sobre casi las sanciones, ni sobre el proceso. Dicho eso, a mí me parece bien, creo que le da mucha más credibilidad apartada a las federaciones de este sistema, porque, al final, un órgano independiente debe ser el que debe regir este sistema. José María Oriuzola ha estado 27 años, como decíamos antes, Raúl Chapado, ¿qué intención tiene? Porque, bueno, hemos visto que hay muchísimos presidentes que han estado más de 20 años y hemos hablado sobre eso. ¿Se plantea hacer limitación de mandatos? Sí, y está escrito en mi programa, ¿no? Es decir, bueno, yo, por los años que llevo en la gestión y por como veo que se mueve el deporte y la sociedad, que varía de forma muy rápida y sostuvo, teniendo en cuenta también el ámbito internacional, que cuesta un poco penetrar dentro de esos grupos de influencia, creo que un máximo de tres mandatos es suficiente, ¿no? Por supuesto, máximo, ¿no? Es decir, yo propondré eso a la Asamblea, que es el órgano soberano, que puede decidirlo. ¿12 años? 12 años máximo, sí, tres mandatos. 12 años máximo. Me parece que es tiempo suficiente ya y que, por muy bien que lo hagas, hay un momento que hay un desgaste de energía, de ilusión, que tiene que ir otra persona a hacerlo. Esa es mi opinión, ¿eh? Yo creo que más allá de ahora mismo, como con la exigencia que tiene y los cambios que hay en la sociedad, las nuevas visiones, las nuevas energías son necesarias. Y no sé, y dos mandatos de 5 años, 10 años, que 12 años parece también muy largo, ¿no? Estamos un poco... No, lo que pasa es que aquí... No, no, yo te explico. No quiere decir que te quedes 12 años. 12 años es para aquellos que te dan el respaldo y que lo hagan bien. Si no haces bien, al menos 4 años tienes que ir a tu casa. No, no, ya, ya, ya. Pero vamos... No, lo que pasa es que la normativa que tenemos aquí nosotros, la orden ministerial marca que los mandatos son de 4 años presidenciales y tenemos que cumplirlos, son de 4 años. Entonces, lo que suele pasar con 8 años, a lo mejor a nivel nacional, es suficiente, pero también hay decisiones que se toman en el ámbito internacional que si no tienes ese ámbito de influencia, es difícil, ¿no? Y, bueno, pues para un presidente o para un grupo de gobierno que entre a nuevo le cuesta mucho hasta que coge, digamos, ese estatus dentro del ámbito internacional, ¿no? ¿Se plantea Raúl Charpado en el ámbito internacional que España vuelva a tener un mundial, algún campeonato internacional? Yo creo que ese debe ser siempre nuestro objetivo. Independientemente de la circunstancia económica, que a veces esto lo impide, pero básicamente no por tener más experiencia en organización, que lo hemos hecho durante muchos años, hemos hecho en los países que hemos realizado, sino porque la gran competición nacional es el recedente, lo que te visualiza y lo que estos grandes deportistas, al final, enganchan a la juventud a que venga tu deporte. Y yo siempre lo digo, es decir, la gran medalla de Ruth Batea, más allá de ganar una medalla olímpica, que es excepcional, es que al día siguiente muchos niños y muchas niñas quieren hacer lo que hacen Ruth Batea. Si lo traes a tu país es mucho más cercano. Antes lo hablábamos con la referencia de los Juegos de Barcelona, ¿no? Pues yo creo que siempre debe ser estar en el foco organizar grandes competiciones, no solo campeonatos del mundo, sino mítines, y trabajar para conseguir los recursos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Porque creo que a todo el mundo le gusta ver una gran competición de cualquier deporte en su país. Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo, pues que si es así que la sociedad y la historia se lo premien y si no se lo demanden. Encantado de conocerle y de saludarle, que le vaya muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir este tutorial con vosotros y bueno, aquí me tenéis para lo que queráis. Muchísimas gracias a usted. Raúl Chapado, el nuevo presidente de la Federación Española de Atletismo. Se va a salvarlo cuando quieras. En Onda Cero, el transistor. José Ramón de la Morena. El Black Friday en publipunto.com es desde hoy hasta el lunes 28 con 50 superproductos y descuentos de hasta el 50%. Entre y véalos. Onda Cero Madrid 98.0 FM Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que parece la pena dedicar más tiempo. Hazlo. No corras. Ahora tu metro corre por ti. Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. ¿Existe un jardín encantado? Que cayó bajo el hechizo de un escultor de hielo. Sus habitantes quedaron congelados y una vez cada 100 años despiertan en el circo de hielo. ¿Será alguien capaz de romper el hechizo? Descúbrelo desde el 25 de noviembre en la Casa de Campo de Madrid. Ya la venta en entradas.com y en nuestra web circodeyelo.com Patrocina Open Bank. Ama. Agrupación Mutual Aseguradora. La única mutua especializada en seguros para sanitarios y sus familias le ofrece el seguro de responsabilidad civil profesional respaldado por 300 letrados especializados en derecho sanitario. Con más de 17.000 procedimientos y más del 97% de resoluciones favorables en procesos penales y la mayoría en procesos civiles. Ama. Agrupación Mutual Aseguradora. La mutua de los profesionales sanitarios. Infórmese en la web amaseguros.com o en el 902-30-30-10. 20 años de experiencia asegurando su tranquilidad profesional. Con la B vehículo con cambio automático de doble embrague línea urban navegador cámara trasera matriculado en 2016 y con 4 años de garantía desde 22.500 euros. Esto el Clase B. ¡Correcto! Hasta el 30 de noviembre tu Clase B de ocasión en Mercedes-Benz Madrid Alcalá 728-914-2004 Job Today es una aplicación que me permite disfrutar más de momentos como este relajado en la playa. A ver si pesco algo. Aunque busque un chef para mi restaurante ya no me paso horas con los anuncios los currículums las entrevistas. Con Job Today publico mi anuncio y en menos de 24 horas ¡Hop! ¡Ahí va uno! Job Today la aplicación de empleo número uno en restaurantes, hoteles, tiendas y más. Job Today Job Today Job Today Mercaoficina.es Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa Mercaoficina.es Los frijoles son una buena fuente nutricional. Contienen calcio, potasio, proteínas y carbohidratos complejos que proporcionan energía al músculo y al cerebro. Son bajos en grasa, calorías y sodio. No contienen colesterol y son antioxidantes. Los frijoles son la mejor fuente de fibra ideal para la prevención del cáncer. Además, una dieta alta en fibra ayuda a controlar la diabetes y a mantener niveles saludables de glucosa en sangre. Los frijoles son la mejor fuente de folatos indicados en el embarazo. Frijoles Goya, las judías de toda la vida. Es verdad, son de Goya, como el agua de coco Goya, la rehidratación más saludable. Si es Goya, tiene que ser bueno. El transistor, José Ramón de la Morena. Justillo, BBVA avala la intervención de Sebas Álvaro, apasionante pero segura. La revolución de las pequeñas cosas de BBVA que patrocina esta sección. Únete allá haciéndote cliente al instante desde el móvil y accede a todo lo que te ofrece. En BBVA desde el móvil te haces rápido con aplicación. Sebastián Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Pues nos tendremos que hacer. Ya me hice la semana pasada, ya te lo dije. Estamos a menos de un mes para que comience el invierno y ya se empiezan a preparar las expediciones invernales para hacer cumbre en algún 8000. El año pasado nos llevamos una alegría con Alex Chicón que junto con Simone Moro y Alisa Dara hicieron cumbre por vez primera en la historia en el Langa Parvas en invierno. No lo había conseguido nadie en pleno mes de febrero. Me estabas diciendo que, por ejemplo, el K2 consideras que por mucho que lo intenten no lo ves fácil. Dicen que va a costar todavía muchas vidas. Fácil no va a costar, va a costar muchas vidas. Incluso el Everest tampoco lo ha subido nadie en invierno sin botellas. Sin botellas. Claro, sin botellas. Sí. No deja de ser curioso. Bueno, primero dos o tres cosas cuando miramos de forma general, ¿no? Que es, por un lado, la magnífica tradición polaca. Es decir, los polacos me parece que han hecho 11 o 12 de los 13, 8.000 que se han hecho en invierno. Yo creo que son buenos. No es un país excesivamente montañoso. No, no, pero, pero, bueno, eso lo cuenta un libro, un libro de desnivel lo cuenta muy bien porque tuvieron que hacerse a un régimen muy duro. Y entonces, como era el régimen impuesto por los soviéticos, y eso hizo que la gente, los alpinistas polacos que querían prosperar y que empezaron a subir 8.000 y que el régimen vio que les daba cuartelillo y algunas, sobre todo, facilidades para salir al extranjero, algo que sus compatriotas no podían conseguir, pues, para poder destacar en ese ámbito que había tanta competencia, empezaron a hacer cosas cada vez más difíciles y más duras. Y eso les llevó de forma natural, primero, yo creo que, a dominar el alpinismo durante 15 o 20 años y luego, a especializarse en cosas tan duras como el alpinismo invernal. Así que, de 1980, que empezó a, empezaron a escalar en invierno, el primero fue el Everest, pero como, como ya hemos dicho, escalado con botellas de oxígeno, hasta 1988, escalaron, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho miles. Y de repente, se paró. Se paró por varias cosas. Primero, por los cambios también dentro de Polonia, ¿no? Que empezaron, digamos que empezó a gente que podía buscarse la vida sin necesidad de hacerse, de arriesgar tanto la vida. Pero luego, además, porque se bloqueó por la diferencia que hay entre los ocho miles que hay en el Himalaya y el Karakorú. Pero espera, un momento, la diferencia que hay entre hacerlo en invierno y en primavera es fundamentalmente el clima y tal. Pero, ¿qué diferencia de temperatura, por ejemplo, puede haber en el Everest en el mes de enero-febrero y en el mes de abril-mayo? Mucha. Mucha, ¿cuánto es? Pues, pongamos que, bueno, es que, por ejemplo, en esa temporada nosotros subimos al Everest el 15 de mayo de 1992. ¿En qué temperaturas ese día nuestro compañero Ramón Portilla estuvo en la cumbre del Everest sin guantes un tiempo? Lo que quiere decir que la temperatura podría estar 10 grados bajo cero, 5-10 grados, porque tuvo el tiempo de filmar un poco con la cámara, etc. ¿10 grados bajo cero nada más? Sí. ¿Y en invierno ahora? Ahora puede, bueno, ahora la temperatura puede estar a 50-60 grados bajo cero. Eso es muy fácil porque muchas veces... ¿Cuánto aguanta sin guantes en eso? A esa temperatura nada, te quitas los guantes y pierdes las manos, no las vuelves a recuperar. Pero luego están sobre todo los vientos, uno de los problemas no solamente... ¿Pero en cuánto tiempo? ¿Te quitas el guante y ya... Bueno, empiezas en la cumbre del Everest ahora mismo, sin botellas de oxígeno y sin guantes pierdes las manos instantáneamente, no vuelves a recuperar esas manos. Porque el oxígeno lo que te hace es darte calor, es la combustión del cuerpo. Yo recuerdo que hicimos aquí una prueba en Madrid en la cámara hipobárica del Ejército del Aire la que utilizan para nuestros pilotos, los pilotos de caza, ¿no? Y entonces es muy fácil, te pones un casco como el que llevan los pilotos lógicamente con oxígeno, te suben a la altura del Everest a 8.848 metros y te quitas la máscara. Nuestra mejor gente, gente como Juan José San Sebastián, como Ramón Portilla, gente que ha estado en cumbres de 8.000 metros, en pocos minutos les ves como la sangre se empieza a retirar de las uñas y las manos se te quedan blancas en segundos. Y lo más que pudo aguantar... Pero en la cámara hipobárica que también consigue en esas temperaturas... No, no, no. Solamente sin... Solo estamos hablando del oxígeno. Solo. No estamos hablando... Si además te meten 50 grados bajo cero. 50 grados bajo cero palmas en breve. Bien, es cierto que no te has aclimatado. Pero la persona, nuestro mejor alpinista puesto en esa cámara, aguantó dos minutos, dos minutos y medio antes de caerse al suelo si no se ponía la máscara. Esas son condiciones. Pero el frío es solo una de las cuestiones que tienes en invierno. Pero luego además es que la otra cuestión es que los vientos son feroces y te barren los campos de altura, te quitan las cuerdas fijas. Es decir, tienes que luchar, tienes que vivir en un entorno muy duro. El pico más difícil, el K2, evidentemente. El gran reto del futuro es el K2 y yo creo, porque ahí vengo de hablar con Ali Sápara, el 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 sí, el alpinista pakistano que subió con Simone Moro y Alex Chicón el año pasado al Nanga Parvac y que además me ha recordado que estuvo con nosotros, ¿te acuerdas? En aquel ya desgraciado intento de rescate de Óscar Pérez. Pues Ali estuvo con nosotros, ¿no? Y me contaba cómo, dice, si yo tuviera, porque le he dicho ¿qué piensas hacer este invierno? ¿Dónde te vas? ¿No? Dice, yo creo que preferiría ir al Himalaya. Quiere decir que será un porteador con una instrucción muy básica de Pakistán pero es un tío con muchísima experiencia y sabe que la diferencia del Karakon al Himalaya en condiciones invernales es todavía muy grande. Estos porteadores tienen un nivel de vida más o menos cómodo en el sentido de que, bueno, se ganan bien la vida. No, no. Porque, por ejemplo, él ha venido aquí a España desde... Él es de... ¿De dónde es? Al lado... De Pakistán, ¿no? Al lado de Escardú, un aldeita... Pues por eso te digo, pero para venir allí ¿quién le paga el viaje y todo eso? Se lo habrá traído a Leschicón. Le suelen pagar el billete de avión y tal, pero esta gente vive de una forma muy justa y aparte tiene una vida laboral cortísima. Este hombre ha estado trabajando de porteador, lo que quiere decir que el dinero que le pagan es pequeño y solamente... ¿Y un porteador me decías que saca al año ¿cuánto? En Pakistán. Sí. Un buen porteador de altura. Como este, por ejemplo, que es uno de los mejores, ¿no? Ahora, bueno, ahora estará cobrando más, pero un porteador normal en una temporada de verano que puede sacar 2.500 euros. 2.500 euros. Por los 3 meses de expedición. ¿Y el resto de qué? De un poco de ganadería, un poco de agricultura. En el invierno, prácticamente nada. Nada. Muy poco. O sea que... Este hombre, hombre, ahora, ahora estará cobrando más por que haya cobrado por una expedición invernal 10.000, 15.000 euros. Te estoy calculando. ¿Qué dura cuánto? ¿Eh? ¿Qué dura cuánto? ¿Una expedición invernal dura cuánto? Dos meses aproximadamente. Pueden durar hasta 80 días. Más, irte más, es sufrir mucho en el campo base y la gente al mismo tiempo que se está aclimatando también se está desgastando. Tienes que luchar en una especie de dos curvas. La aclimatación dura un tiempo, pero el desgaste del organismo desde que llegas empieza a caer. Lo suyo es que cuando esas dos líneas se cruzan es cuando la gente debería de intentar cumbre. ¿Se pierde muchos kilos? Sí, en una expedición invernal mucho. Primero por la altura, la altitud te mata directamente, pero luego además el frío... Te mueves poco, ¿no? Te mueves poco, pero luego el frío te va desgastando. El frío es las expediciones, no tanto en el montaña, pero en los polos, por ejemplo, que cuando pasa frío, tú prácticamente comiendo igual todos los días te vas dando cuenta que te vas desgastando. Y otra cosa, este año ¿quién va a intentar subir en invierno a... Pues mira, yo creo que... A un K2 o incluso al Everest. Vamos a ver, al K2 había en marcha puesto un proyecto de Christoph Bialicki del que hemos hablado aquí. ¿Polaco? Polaco, por supuesto, uno de los grandes, además de los que tiene varias expediciones, ya como jefe de expedición, pero a pesar de eso, a pesar de que ya es mayorcito, vamos, tiene mi edad, o por ahí, es un tipo que sigue dando guerra y que sería el jefe de expedición. Pero lleva un año o más de un año intentando buscar los fondos para organizar una expedición pesada tal y como él la tiene diseñada con dos grupos, un grupo que coloca las cuerdas fijas y los campamentos, mientras otro aclimata en otro lado, por ejemplo, en el Aconcagua, supongamos, y que llega al campo base cuando ya todo está montado para directamente tirar para arriba. Y parece que lo tenía en marcha y que ahora en estos días ha decidido posponerla al año que viene porque no ha encontrado fondos. Y yo creo así entre nosotros que Ali Sapara y Alex deben de estar preparando algo. ¿Alex Chicón? Sí, yo creo que sí y que como me ha dicho este Ali esta tarde, hace nada, hace un rato que hemos estado tomando... Pero Alex Chicón ya lo sabrá y tendrán claro más o menos... Sí, pero Alex se ha ido a Polonia que eso también yo creo que es significativo y que tiene muy buen contacto con polacos, con escaladores polacos y yo creo que podría ser el Sissapagma o incluso a lo mejor el Everest porque el Everest falta sin botellas de oxígeno no vamos a enterar en estos días. Hasta lunes, Ebas. Hasta lunes, amigo. Si Juan me dice llego en un periquete es que aún está en la ducha. En BBVA un periquete es muy poco tiempo de verdad. Los 10 minutos que tardo en hacerme cliente mientras le espero. Abre una cuenta desde el móvil y empieza a utilizarla al instante, sin papeleos y sin comisiones. Entra en BBVA.es desde tu móvil y únete a la revolución de las pequeñas cosas. El transistor. Onda 0 Uf, he suspendido. Vaya palo. Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio vamos, me morión. Toma The Memory ya por todas. Siente tu cuerpo. Siente tu mente. Siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar. La revista para aprender a vivir mejor. Entre todos debemos hacer que desaparezca la violencia machista. Por eso el Ayuntamiento de Zaragoza está llevando a cabo diversas acciones encaminadas a erradicar esta lacra. Jornadas, charlas, campañas y por eso Julia en la Onda se realizará desde Zaragoza el martes 29 de noviembre en directo desde el Teatro Principal con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza. Colaboran FCC Servicios Ciudadanos, Urbaser y Trambías de Zaragoza. El martes 29 de noviembre Julia en la Onda desde Zaragoza con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio. En Onda Cero seguimos en el transistor. José Ramón de la Morena. Bueno Carlitos mira a veces nos hemos dejado algo pero la función ha sido muy completa. Algunos detalles. Recordar que mañana martes se opera Bale en Londres el problema que le va a tener apartado por lo menos dos meses de los terrenos de juego que Jordi Lardín ha sido presentado hoy como director deportivo del español un puesto que ocupaba antes Ángel Gómez y que ahora va a ocupar el exjugador del español y del Atlético de Madrid Jordi Lardín que el Leganés está negociando con el Atleti Bilbao la cesión de Yago Herrerín hablabas al principio de ser antes de esa lesión de ligamento cruzado que le tiene apartado ya para el resto de temporada necesita un portero Leganés con ese convenio que tiene de colaboración con el Atleti le ha pedido a Yago Herrerín y el portero tendrá que decir en las próximas horas si quiere venir o no. En el Deportivo de la Coruña novedad importante para el partido de mañana de Copa contra el Betis entra ya en la convocatoria José Lu una lesión ha tenido apartado estos primeros meses de competición parece que ya está recuperado de momento entra en la convocatoria y ya estará a disposición de Garitano para jugar con el Deport y el Granada ha resuelto ya el conflicto con David Barral el delantero se va a incorporar a partir de mañana a los entrenamientos se da por cerrado el expediente que le abrieron la semana pasada después de esa pelea que tuvo con Isaac Cuenca en la comida del pasado lunes todo en una discusión por una botella de agua Barral estaba apartado de la disciplina del Granada y a partir de mañana se incorporará ya a los entrenamientos que si llega a ser de vino la que leía no es pequeña y a nivel internacional varios apuntes en Francia la cadena de radio RTL dice que Patrick Kluiver está mediando para que Messi fiche por el PSG además han dicho que ha hablado Kluiver con el padre de Leo Messi se ha visto con él y han establecido los primeros contactos todo para intentar que Messi fiche por el PSG para el 2018 cuando termine su contrato con el FC Barcelona todavía le queda el resto de temporada y la siguiente y en Inglaterra por un lado había preocupación por la lesión de Coutinho el jugador brasileño del Liverpool al final es menos grave de lo previsto estará Messi y medio de baja por esa lesión de ligamentos en el tobillo derecho y por otro lado está Mourinho siempre protagonista hoy la federación inglesa ha abierto un expediente a Mourinho por mala conducta por dar una patada a una botella durante el partido del pasado domingo frente al West Ham terminaron 1-1 fue expulsado Mourinho y se le abre un expediente que es la tercera acusación en lo que llevamos de temporada y en Japón Schneider presentado como nuevo técnico del Jeff Unai Chiba un equipo de la segunda división del fútbol japonés Raúl Granado ¿qué dicen en las redes sociales? pues en arroba el transistor OC les preguntábamos quién llega mejor al clásico dice Miguel el Barcelona sin duda su tridente ofensivo su árbitro y sus dos linieres estarán on fire Abel el Barça lleva mucho tiempo dependiendo de Messi más aún sin Iniesta el Madrid si hace buen partido puede sentenciar la liga Manuel tenía claro que el Barça llegaba mejor porque el juego del Madrid no me convencía pero el partido del Barça en Anoeta me deja muchas dudas Rafael sin Bale el Madrid pierde mucho pero soy optimista y más viéndolo de ayer en Anoeta y Joan dice teniendo a Messi siempre estoy tranquilo y si encima vuelve tu sobrino José Ra todo irá bien dice Lofan mi admiración por Roberto Gómez me gustaría saber en qué equipos de fútbol ha jugado eres mi ídolo un abrazo bueno contéstale métete en mi historial que tienes tiempecito todo el día y lo ves perfectamente tú mira tú no has tenido a Roberto bueno bueno vamos a ver tú no has tenido a Roberto en los cromos de Quitín en los de Quitín no queroles y respeto al oyente pero respeto también a Noo Granado que lleva desde las 3 de la tarde y ha tenido tiempo para preocuparse porque para ese partido yo te lo pregunto vamos a ver un gen dos llamadas dos llamadas ahora mismo una vas a llamar a alguien ahora al presidente tener un poco de respeto a la veteranía del club deportivo al dueño dueño de Jamones Ver los jamones del mundial los jamones del mundial sí que me da la impresión que Morales Morales no juega me da la impresión salvo que haya llamadita de don Enrique Cerezo que mañana presenta la película pero vamos me da la impresión que no que no le deja el Atlético de Madrid mañana los últimos de Filipinas ¿no? sí los últimos de Filipinas mañana y otra llamada que hay que hacer el mérito que está teniendo el Leganés para el partido de mañana tiene solo 12 jugadores tiene que suspender los entrenamientos porque no tiene jugadores suficientes para trabajar tiene que esperar todavía para fichar la situación es muy complicada porque lógicamente hay que esperar al mercado de invierno aunque tiene la posibilidad de hacer las fichas pero en estos momentos el Leganés hay días que está suspendiendo los entrenamientos porque no tiene jugadores un equipo de la primera división del fútbol español bebe un poquito de agua Roberto hay que tener mucho cuidado con las situaciones de muchos dirigentes ha vuelto Juan de Dios Monterde que fue presidente de la Federación Española perdón Estreveña de Fútbol como empleado a la Federación Estreveña hay que seguir el hilo de quién es esta la responsabilidad y las negligencias que ha habido y no es precisamente de Ángel María Villar la culpa no Juan Espino lleva 20 años vosotros que tenéis tantos buenos equipos de investigación sobre todo tú Bustillo tira por ahí hombre si no es de Villar pero es de la gente de Villar o a lo mejor es de la gente que estaba con Villar sí pero bueno de la Federación que preside Villar de Villar no es en este caso no es de Villar pues será padrón que es el jefe de Villar o más gente en la Federación ha habido mucha gente hay mucha gente pero la responsabilidad es de Villar investigar que tenéis tiempo que dedicaros a investigar eso va a ser cosa de Puerta Bustillo Fundación Chocorón es una fundación muy importante hoy calendario solidario es una una fundación que además hace labor a 10 a 10 personas que lo necesitan 10 instituciones Modric Rojas Marco Carlos Baute Ana Belén y Soledad Arroyo de Villanueva del Campillo la esposa de y compañera de aquí de Antena 3 de Juan Carlos Rivero que también ha estado que es en el acto donde por cierto me ha dado recuerdos me la recuerdo René Ramos para vosotros para uno más que otro para Nike para Nike no que hoy ha estado en un acto de Adidas me ha dicho no no yo no he dicho nada no se puede decir Adidas no hombre porque a mí lo primero porque me ha gustado porque son unas botas que normalmente se rompen yo lo he dicho hacer lo que queráis por cierto fiesta de Joma el otro día el viernes en Portillo pedazo de fiestón pedazo de fiestón el día 2 se inaugura el Museo del Deporte en Sevilla va a estar Pepe Castro va a estar Alfaro va a estar muchísima gente lo coordina todo nuestro amigo Ramón Fuente y quiere dar una dimensión a Fuentes quiere dar una dimensión muy importante a este acontecimiento como es el Museo Itinerante del Deporte aplicación acabo de emoticonos de Fernando Alonso una nueva aplicación mañana te traigo la aplicación te la adapto a tu telefonito de Fernando Alonso y de emoticonos que le faltaba al móvil de José Ramón que le faltaba eso chinchonear a Roberto ya como me le toques todo el móvil va a estar también Morata va a estar el Atlético de Madrid va a estar muchísima gente mi móvil le llaman la Chelito entonces pues yo creo se presentan los últimos de Filipinas mañana Enrique Cerezo a las 8 de la tarde el Club Deportivo Guijuelo ya es oficial que Paco AGMC es entrenador del Club Azul de México lo dijimos hace 3 días estaba la firma ya es oficial por el parte de Paco AGMC para vosotros hasta que no lo da la agencia no os interáis de nada para ti ya no iba a haber al secretario para el Deporte hace dos noches se ha dado aquí ya en el transistor la verdad Roberto tienes una paciencia porque es que te dan una caña te ha invitado al palco del elmántico el presidente del Guijuelo te ha invitado a ti a ti a mí no a mí no yo he visto que te ha llegado una invitación a ti pero si quieres venir yo te invito porque ha dicho él dice yo no voy porque no hay cena no 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 dice sí no sí que habría ido no pero Jorge Hernández te lo voy a ver en la tele pero me mandas un jamocito y quiero acabar con un saludo muy especial eso sí mira que no te gusta hacer saludos a Salas el otro día nos trajo por lo visto trajo dos botellas de aceite pero eso ya lo contaste yo lo que quiero saber es donde se puede comprar ese aceite de Salas él lo que quiere es una botella de aceite es que donde está mi botella de aceite y la mía no donde están mis botellas de aceite porque yo he intentado comprar a ver Salas a ver si no lo puede decir luego se lo hemos pedido a Gemma y a Lorena pero tú cómprala Anita ¿cómo vienen los periódicos de mañana? Pues miren el marca mañana el protagonismo es para Iniesta y Casemiro dicen que están listos para el clásico y titulan llegan los refuerzos para el partido del sábado de la copa señalan que Víctor Sánchez del Amo juega contra su pasado y en la última de marca de mañana de Roberto Gómez juicio a Luis Enrique en el clásico estaremos muy atentos eso no nos lo has contado estaremos muy atentos no me dejáis no me dejáis hablar del Barça no me dejáis hablar del Madrid no me dejáis hablar de nada en el diario As un Barça de pre en la semana del clásico la ausencia de Messi en el entrenamiento aumenta el pesimismo culé también en As Casemiro se probará ante la cultural con vistas al Camp Nou en el Sport revolución para el clásico Luis Enrique agitará el equipo quiere forzar a Iniesta y un titi será titular y en el mundo deportivo habla de una bronca porque Luis Enrique en el descanso de Anoeta leyó la cartilla a sus jugadores ¿qué has leído aquí? que no sepamos habla de Suso del jugador del Miran Berlusconi me recuerda a Donadoni ha dicho del jugador español y dice que discute con Montella que es el entrenador del Miran sobre la posición del jugador dice que él le ve más de media punta eso dice Berlusconi Berlusconi siempre ha tenido alma de entrenador decía que le hacía las alineaciones a Ancelotti y ahora habla muy bien de más cosas C.Roberto 42 años campeón con el Palmeiras la han preguntado por el Bayern y dice el Bayern cometió un error al contratar a Ancelotti aunque era difícil encontrar un técnico del mismo nivel que Guardiola al menos tenía que haber sido un entrenador de la misma filosofía y en Sevilla insisten yo no sé Roberto dónde se va a ir Monchi pero hoy vuelven a hablar en los periódicos y en las webs de Sevilla del futuro de Monchi y lo ligan con la Roma Everton Everton ha dicho Roberto ¿tú qué dices Juanma? esta noche arrancamos la función con un relato que convalida como historia de amor la de Manu Sarabia con la unión deportiva Las Palmas allí ganó la liga de 1983 como fino delantero del Athletic allí sin quererlo contribuyó al descenso del equipo local a partir de entonces Sarabia que es buena gente se quedó con una espina clavada ¿cómo corresponder al club? que indirectamente le había hecho tan feliz finalmente ha sido su hijo Eder quien ha completado la misión segundo entrenador de Las Palmas mano derecha de Quique Setién y partícipe de un éxito que al ganar hoy al Athletic cerró un círculo que se abrió hace 33 años ya lo ven hay pocos novelistas con el nivel del fútbol de Leones seguimos hablando con Fernando Llorente en concreto de Leones Melancólicos encontramos algo apagado al delantero del Swansea con ganas de escapar ya sea para matricularse en una universidad de Oxford o para volver a vestir la camiseta del Athletic lo siguiente fue saludar a José Luis Soltra entrenador saliente del Córdoba pero entrenador feliz se marcha sabiendo que le quieren y sabiendo que podía no descarten que en poco tiempo le eche de menos el único que le echaba de más con los chavales conversamos sobre lo humano y sobre lo divino a la vez que reforzamos algunos conceptos básicos si alguien nos pregunta cómo viene la juventud sólo podremos decir que bien y rápido buenas noches y hasta mañana si Dios quiere El transistor José Ramón de la Morena de la Morena de la Morena Gracias.